¡Oh! ¡Eh! ¡Papabonco! ¡No a tu suave, no a tu madre, no a tu suave, no a tu suave! ¡Oh! ¡No a tu suave! ¡Oh! ¡No a tu suave! Nuevamente a nuestro querido conocido, Dani, mejor conocido a nivel callejero y popularmente hablado. Animación de la calle, humildad recta. En humildad, conocido como muchacho trabajador, como Capuchino, el rubio, ¿no es así? En la casa, en la casa, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo te sientes, brother? En verdad a la vuelta, bro, que yo me siento ahora mismo loco, como que yo... Yo morí y nací, ¿me entiendes? Alguien nuevo. ¿Moriste y volviste y renaciste? Claro, esa es la vuelta. Dani, Capuchino, yo sé que así es que te gusta que te llamen porque así es que te conoce todo el mundo. ¿De dónde sale el nombre de Capuchino? El nombre de Capuchino, realmente yo frené a la animación. Salí un día desbaratado, con problemas, con 300 pesos para abajo, por un motor ajeno. Y me fui a buscar trabajo. En un hotel me dijeron que no. Ajá. Y cuando llego a un hotel, ya me dan trabajo. Y la persona me dice, no, yo no sé bailar, no sé nada. Me dice, hay que buscar tu nombre. Y le dije, póngame Osuna. Y el jefe me dijo, no, usted se va a llamar y voy a ir para adelante Capuchino. Capuchino. Y ahora los que en Bábaros, los que en Argentina, en todos los países, a mí me conocen como Capuchino. Me ajunté con más de millones de personas, los que preso, los que trabajo en todo. Y la gente sabe que yo, me conocen, saben que yo iba a hacer videos así también, porque también preso también escribí temas y de todo. Es una pregunta, ¿por qué tú caes preso? La vuelta es que yo cae preso por llevarme de la gente, porque yo no sé, hay que saber cuando uno está bien. O sea, ¿eso es antes de tú salir del país o después? No, pa, yo caí, en mi país yo nunca iba a caer preso, pero los policías ni me hacen. Ok, vamos a llegar ahí. Entonces, ¿en qué hotel tú trabajabas, Manito? En Ibroestal, Punta Cana. ¿Quién era el jefe en ese tiempo? Yo trabajaba con María. No, no, yo trabajaba con María y la jefa Evelyn y Fabio. Ok, bueno, tú eres un muchacho animador, yo supongo que te había dado pila de gringa, ya tenías la oportunidad de acostarte con Europea, ¿no es así? No, la vuelta es el flow, tú sabes que en verdad, en verdad, yo tengo ahora mismo mi jefa, que fácilmente no me dobló. No, 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 pero espérate, espérate. Estamos hablando del tiempo pasado, tú no tenías la jefa cuando eso, estamos hablando del tiempo cuando tú eras animador. Mira, en el tiempo pasado, real, yo, sí, sí, la verdad que sí, tengo mi nombre en la calle y me conocen pila de grasa. Exacto, como animador. Mucha, mucha, y vaina dura. Tú sabes que le llegan al animador, tú le llegas, y más si tú tienes un sonido en el hotel que tú estás acabando, capuchino para aquí, capuchino para allá. Vaina dura. Porque hay gringa. Bueno, loco, que no te voy a decir la verdad, la gente no es mentira, la gente sabe que lo que es, tú vas a ver que la gente, saben que no estoy hablando disparate. Yo en Bávaro, aquí, en la Romana, donde sea, los tigres bacanos que están bacanos saben quién es capuchino. Y no tengo que hablar mentiras porque saben, me vienen en la calle y saben qué es lo que yo hacía en la calle y cómo yo andaba a nivel de bacadería. Ok, ¿en qué año tú estabas trabajando hotelería? Yo, Dante, la verdad que yo duré trabajando hotelería, dejé de trabajar hotelería ahí en el 2000, en el 2023, ahí mismo en enero. Ok, está bien, tú estás trabajando hotelería. O sea, llega un momento que tú te llega la oportunidad. Pero antes de yo preguntarte eso, me gustaría saber si en lo que tú estabas trabajando animación, si en algún momento no te llegó una propuesta de viaje de la turista y esas cosas, porque siempre llegan mujeres queriéndose casar con ustedes. La vuelta es que sí, siempre hubo eso, siempre hubo eso. Pero sabes que yo no me quería ni botar del trabajo ni nada. A mí el jefe me dijo, no te vayas, por favor, los amigos míos, no te vayas, tú eres un tipo duro, no te vayas, quédate aquí, quédate esto. Y yo agarré y le dije, no, Fabio, voy a hacer una diligencia así. Así él me dijo, mira, yo te voy a liquidar, tú te quieres ir, mediante mi dinero. Me dijo, tú tienes la puerta abierta cuando tú quieras, tú tienes que venir porque soy humilde, nunca tuve un reporte, nunca tuve un problema en el hotel, nunca hice cosas malas. Trabajar y josear mi cuarto como se josea como un tigre. Adentro del hotel. Adentro del hotel. ¿Y qué tiempo duraste más o menos trabajando adentro del hotel? En ese hotel yo duré un año y cuatro meses y estaba frío con los patrones de verdad porque me portaba bien y sabía trabajar y sin hacer lo malo. Ok, entonces, para lo que yo tengo entendido, la propuesta de la Vuelta por México te llega tú trabajando adentro del hotel. Yo trabajando adentro del hotel, sí, me llegó allá. Cuando te llega allá, ¿quién es que te mete en esa vuelta? Porque si tú estás cómodo aquí, estás consiguiendo el dinero, tienes un trabajo fijo, ¿quién es que te involucra en esa vuelta? A mí tengo muchos primos que coronan, que están allá. Me decían y yo no entraba. No, yo estoy bacano aquí. Pero entró en sí una persona que a cualquier agente que le diga y le diga eso, va a entrar, que es tu mamá, tú haces todo lo que diga tu mamá porque es la que te apareó. Mi mamá oyó un sonido por ahí y me dijo, entra y me atacaba y yo no. Como cinco, seis meses, tres meses atacándome y yo que no. Llega un momento que ya un primo coronó y yo pensando, la suerte no es para todo el mundo. Todo el mundo caga diferente, todo el mundo no caga. Tú sabes cómo es la vuelta. Y yo me fui. Ok. Y mira que... No, 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 vamos a llegar ahí. Llega el día de tú irte a México. ¿Cómo el proceso? ¿Cómo ustedes los dominicanos salen de aquí, de aquí, de Resplugio Americano? Mira, patrón. Yo quiero que tú nos cuentes a nosotros. Paso por paso, porque tenemos tiempo. Oh, grande, grande. Cuéntanos. Nosotros tenemos que amanecer aquí y te vamos a escuchar. El primer paso es, ¿cómo ustedes salen de Resplugio Americano? Mira, amigo, te voy a decir. Un momento. Dame, porque no quiero hablar ahí para atrás. Ok. Mira. Eso, eso, eso es pasaporte, ¿me entiendes? Que no tengo la cédula, porque yo, 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 esa gente me la botan. Tengo que ir mañana a buscarla. Ok. Yo frené al aeropuerto de Las Américas. La vuelta era que yo iba a volar a Panamá y de Panamá con el cal a El Salvador. Cuando frenó al aeropuerto, eso me lo compra el vuelo a una persona y me hace decir que yo voy a ir de vacaciones para, para, porque nosotros los dominicanos podemos entrar a El Salvador. De Turita. De Turita. Sin visa. Sin visa y sin nada. Pero tú tienes que saber dónde tú vas, qué hotel tú vas, tenés todo y me manda mi... Guarda, guarda tu pasaporte, no enseña ningún tipo de información. No, yo no voy a enseñar información. Pero entonces, ¿qué pasa en ese momento? Cuando llego, que le paso mi pasaporte, le paso mi barrio de vuelo al pana que me estaba atendiendo. ¿Tú sabes qué hizo ese pana? Ese pana me devolvió. Me dijo, mire, usted, eso es falso. Enséñeme la tarjeta, el pago con qué pagan ese hotel. Que ustedes lo que van a ir a la vuelta, no me hable mentira. Yo, manito, que yo ando de vacaciones, ¿cómo tú me dices eso? Me dijo, no, enséñeme con qué tarjeta hiciera ese pago y enséñeme... Usted me está enseñando, vamos a poner, como una confirmación, ¿me entiende? Usted me está enseñando un papel con un nombre y algo. Y me devolvió, manito. Y faltan una hora... ¿Te devuelve de Las Américas? No, que me dijo, lo siento, pero hasta que usted no me enseñe lo que es. Eso es del aeropuerto de Las Américas. En el aeropuerto. Y fui otra vez, lo mismo, ya estoy asustado. Ya mi mamá y mi familia, tuve que ir a mi familia. Pero muévanse de ahí, que él lo está viendo ustedes que están nerviosos. Muévanse. Hasta una hermana medio me dijo, pero no te pongas así. Yo le dije, pero si yo voy de 20 días y tengo 7, 8, como 10 familias mías. Fue un bajón llevarte al aeropuerto. Hermano, una guagua. Una guagua. Y fui ando del tipo que no. Llamé para allá afuera, código. Fui otra vez que no. Fui otra vez que no. Ya faltan para irse el avión como 15 minutos. Y yo tengo que pasar allá arriba, que me hagan una vaina. Y pana, como que Dios me estaba diciendo a mí que no. ¿Entiendes? Muchachos. Cuando fui allá, que ya estaba aquí, ya yo dije, bueno, ya perdí ese cuarto. El tipo como que se movió y frené donde una tipa. Porque cuando yo frenaba una tipa, la tipa me decía, no, vete donde fulano. Él le dijo que no me atiendan. Y como que hicieron un cambio. Ahí mismo, en el momento. Y fui una tipa. La tipa de una vez, pam, pam, pam. Pasa. Yo dije, bueno, de una vez. Mira, dale, que se ve el avión. Me revisan. Ahí me quitan como 100 dólares, loco. Tú sabes, que hay que tener un chequeo en el chequeo. Y me dijo, Gantel, oye, que lo que es. Yo no te voy a revisar ni nada. De su cotorra, que usted va a vacacionar y todo. Yo sé que usted se va por la huerta. Usted se va a mojar por ahí. Usted se va por la huerta en México. Dame lo mío. Y yo le dije, comando, ¿y cómo es que te voy a dar lo tuyo? Yo lo que voy a disfrutar y baña. Él me dijo, dame la vaina y vete, ¿me entiendes? Brega bacano. Y yo le dije, mira 20 dólares ahí. Él me dijo, no, pero que eso no da de para los lados. La agua, primo, tú vas por allá a darle cuarto a esa gente. Me quitó. Lo primero que me quitan ya en Dominicana ya, me di en el primer golpe fue 100 dólares. ¿100 dólares? Y una pregunta. Antes, volvemos un poquito atrás, discúlpame, pero que a mí me gusta saber bien cómo son los pasos. Cuando tu mamá te convence que la huerta en México, ¿cómo se da la conexión entre el coyote que está en México contigo aquí? No, lo que pasa es que tú sabes que de la capital para arriba, ahora mismo lo que la huerta es eso, ¿me entiendes? Tú tienes ya el que coronó, se queda con contacto de coyotes, ya trabaja con los coyotes, le consigue gente, ya el coyote te recibe con una gente allá y así. Ok, o sea que ya lo que te contactan, lo que tú contactas, son los que se fueron con los primos tuyos que coronaron. Sí. Con eso. Ok, bien. Pero, ¿qué pasa que la huerta tuya se vuelve gris y la de ellos sí pasó? ¿Cómo? Es que lo que pasa es que te voy a decir. La huerta es que ellos coronan porque es una suerte, loco. Eso se llama bregar con asilo político. Y si tú, si la persona no sabe lo que es miedo creíble, y ahí en Estados Unidos tú, con juez, con todo, te hacen el miedo creíble para tú contar de por qué tú saliste de tu país. ¿Me entiendes? Es algo que tú se lo vas a contar a ellos. Nunca tú no te... Le puedes decir que... Tú le tienes que decir que allá te quieren matar 50.000 gente, entre el país entero, y tú saliste corriendo. Ocho horas hablando por teléfono. Y tú tienes un traductor, el juez hablando, y tú tienes una persona escribiendo todo lo que tú estás hablando. Pero, pero, está bien, bien. Pero yo no lo veo por teléfono. Ok, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Eso, eso. Va bien. Entonces, ya tú te vas a subir en el avión, viene un pana y te dice que tú tienes que darle 100 dólares. Una de la gente de aquí, del encargado del aeropuerto de aquí. Ok, tú le das los 100 dólares, ¿verdad? Y ya me fui. Te sube al avión. ¿Cuál fue el próximo paso? El próximo paso ya yo frené, llegué a la... Ya a las 12 y 45 ya estaba en Panamá. ¿En Panamá? Sí, en una hora y 45 minutos salió el avión. Yo nunca me iba a montar un avión. Cuando yo vi, muchachos, que ese avión hizo así, que yo vi mi país así. Dijiste coronate. Yo dije, mierda, coroné. Puso una música y le estoy detado, le tiré beso a mi país, nos vemos pronto, pronto nos veremos. Contento, feliz, que ese avión hizo así. Y subió así para arriba, manito. Y ahí después yo estaba que cuando me subía en un avión, lloraba, quillado. Porque esa gente me subía en un avión, en estado para acá, que Miami, que Atlanta, que Arizona. Y yo, pero yo soy chapo bombón. Bien cadenado los pies, las manos, la cintura y vestido de verde. Y me llevan así, es que yo no puedo ver ni la gente. Guau. Pero, ok, cuando tú llegas a Panamá, ¿cuál fue el próximo paso? Tú sabes que yo no sé bregar eso, de que cuál es la valla en el vuelo, porque yo nunca iba a bregar con eso. Me siento así, de que esperar, de que vuelva a las 10 de la noche. Hasta ahí no aparece Coyote todavía. Todo eso, tú estás en los pasos normales. No, porque Coyote está en tecla contigo. ¿En México? Sí. Él te está dando los pasos que tú tienes que hacer. Espérate, mira, tú vas a coger tal vuelo, tal vuelo. Hay algo que yo quiero saber. ¿Quiénes son los que compran los vuelos? ¿Ustedes o ellos mismos? No, los vuelos tú los puedes comprar, porque tú tienes pasaporte. Yo mismo, ya cuando ya en México, ya eso se unbrega con vueltas, eso es un código, porque los dominicanos no podemos entrar a México. Yo puedo viajar, pero ya eso es código. Yo me puedo subir en avión, pero ya eso viene atrás, todo eso está incluido. Ok, dale para allá. Tú estás en Panamá, ya tú llegaste. ¿Cuántas horas de cala? ¿Cuántas horas tú tenías que esperar hasta que saliera tu próximo vuelo? ¿Y cuál era el destino siguiente? Mi destino era El Salvador. Ok. Cuando llega la hora de tu ir a El Salvador, te subes en otro avión. Pero dame, dame, sí. Cuéntanos. Es a las 10 de la noche, me quedo yo en un lado, como a las 9 y 45. Y yo tenía que caminar, como en el aeropuerto, fácilmente, como 20 minutos para allá, yo no sabía. Fue una mujer que me dijo, mire muchacho, porque yo oigo mi nombre, Dani Cordero. Y yo, oh. Y yo me quedo a las 10 de la noche ahí, yo veo que no hay gente, pero yo tenía que caminar para allá, pero no sé esos códigos. Cuando yo te busqué, yo no sé lo que es Casillas ni nada. Y tuve que coger a mi hermano para allá, y ando con una tipa. Y es más bruta que yo. Que es también la vuelta por México. Sí. Todo mi camino, yo andé con una tipa que le dicen Yamalí, ella coronó, gracias a Dios. ¿De la capital? Sí, me alegro, me alegro, porque cogió saco de lucha, y te voy a decir después, porque ella misma, cuando ella vea esto, ella sabe qué es lo que es, cómo son los códigos, qué es real lo que digo. Ok. Y la gente que andan conmigo, porque yo andé, me ajunté con más de 50 mil y pico, mil y pico de inmigrantes, porque andaba con 40, que andaba con 80, que me metían en un grupo con 100, y pila de gente me conoce, ¿entendés? Pero esas personas son diferentes naciones, cubanos. Sí, yo tengo amigos cubanos, tengo muchos contactos de los amigos, mira, te voy a tirar capuchino, para que tú ve esto. Tengo cubanos, cubanos, venezolanos, de Costa Rica, Salvador, mexicano, todo, porque todos los latinos, yo siento, latino, todos los latinos. Ok. Tú llegas a El Salvador a las 10 de la noche. No, yo llegué a El Salvador como a las 12 y pico. Ok, cuando tú llegas a El Salvador, a partir de ahí, sí comienzan los coyotes. ¿Eh? En El Salvador. Sí, ya es en El Salvador ya. ¿Cuando tú llegas a El Salvador? No, también si te cuando yo subí en el avión, porque yo, dime tú. Ok. Yo, ¿qué me dices? Me dan una vaina allá, para yo subir en el avión, en tal hora. Y después yo veo que me llaman, y me los quitan la barra. Yo digo, mierda, todo el preso ya aquí. Y me dice la señora, mire, señora, usted me disculpa, es el ticket de usted, lo que pasa es que usted no se apareció ahorita, porque no apareció vuelo, y el socio que me hizo la vuelta, el pana mío, me tuvo que comprar un vuelo como, que te tienen que dar un ticket, para que tú compres comida, y yo pasé hambre, porque yo no sé, que, que, yo no sabía esos códigos, porque yo compré un vuelo carísimo, ¿me entiendes? Porque no había vuelo, yo compré un vuelo carísimo, y cuando me dice la tipa, mire, es el de usted, y yo veo que yo subo en el avión, y estoy subiendo, me sientan alante, ay Dios santo, yo dije, bueno, ese para cuando yo llegue, ahí mismo amarrarme. Loco, con una pantalla, señor, Dani Cordero, y me hace un libro, te pusieron, en primera clase, porque, claro, tú perdiste el vuelo, VIP me ponen, y yo miro un tipo, así al lado de mí, y yo digo, yo veo que esa gente, pintan ya tú sabes, gente de cuarto, gente que hace campo, para allá manito, no piraña, y yo ahí, mi hermano, con bajo a loco encima, porque ya, ya, estoy sin bañar, no es que con bajo a loco, pero, tantas horas sin tu bañarte, y dando vueltas, y muchacho, me dice la tipa, que tú quieres, le pide una vaina con miedo, dame esto, fúme lo bregón, quiere algo más, no lo pedí, dije no, quiere algo más, cuando yo veo, y le pregunto a un tipo, mira si así es mi hijo, no, lo que pasa que eso es eso, cuando llego, al Salvador, tú sabes que tú tienes que decir, para donde tú vas, que es esto, porque fácilmente en el Salvador, te pueden hacer un bobo, y te pueden devolver para el país, porque ellos te depuran, y te dicen, dame prueba, tú tienes que dar prueba, para Neto Guaitó, la tipa paso yo, y yo estoy que ya, se me está cayendo papel aquí, se me está cayendo, estoy asustado, manito, se me está cayendo papel aquí, se me está cayendo papel allá, y en ese momento pasa, que esa tipa me dice, su nombre, Dani Cordero Pérez, número, de pasaporte, está el número, y yo le digo, pero mírame esos pasaportes, no, dame el número, y está el número de pasaporte, cosa que tiene, y yo no sé de eso, yo saqué mi pasaporte, y yo, y me dice, pero usted va a viajar, y usted no sabe ni qué es, o eso, o eso, que le estoy preguntando, y dije, mierda, y me dice la tipa, y hace así, y para no te va, y yo, no, yo voy para tal y tal sitio, a ver el agua, a ver laguna, a conocer lugares en El Salvador, porque vine a El Salvador, porque, porque a ver me gusta, me gusta, hay mucha gente latina, gente buena en El Salvador, y quiero andar, y me dice la tipa, y usted cree que usted, me está hablando la verdad, yo le dije a ella, mira amiga, yo le voy a decir la verdad, en el avión, me dieron una comida, y una vaina rara, mira, yo me estoy cagando, y de todo, estoy malo en la barriga, le dije, estoy malo en la barriga, y me mira a ella, y me dice, todos ustedes, me vienen con lo mismo, pero ella me está, me está haciendo vueltas, como para que me tranquen, en El Salvador, y andé, yo la maté, que ella me dijo, con cuánto dinero usted ande en efectivo, yo dije, no, pero yo no lo tenía que sacar, pero yo tenía, tú sabes, los cuartos hasta cerca de un abrigo, y dije, no, como 7 mil dólares, y en El Salvador, 7 mil dólares, pues esa gente lo usa de una manera, 7 mil dólares en El Salvador, ¿y tú andabas con ellos, verdad? Yo andaba con 2 mil, con 2 mil 500 dólares, porque le tenía que pasar un menú a unos coyotes, cuando, desde que llego, y la tipa hizo así, y vio un bollito de cien, empapelado, yo hago con 7 mil, la tipa me dijo, mierda, pero, y yo lo que quiero es beber cerveza, bailar en El Salvador, ya tú sabes, ¿y por qué vino solo Ivana? Yo no, lo que pasa es que dime tú, tengo mi hija, soy soltero, y quiero, hablándole mentiras, porque tú tienes que hablar mentiras, para que entren en sí, la tipa yo vi que me dio banda, y me soltó, ahí mismo fue, el contacto, que me está moviendo, me dijo, la clave es esa, porque te dan una clave, me dijo, la clave tal y tal y tal, ya yo sé la clave, me tienen que frenar, fue por abajo, enseñarme una vaina, y ya yo sé que lo que es, o sea, eso es ya cuando ya tú pasas en migración, casarte ya, que tú estás afuera, ajá, que me van a recoger, ¿y cómo te se identifican? por la ropa tuya, ¿por qué? porque saliendo de aquí, ya tienen la foto de la ropa mía, una foto, tú no te puedes ni por el diablo, cambiar esa ropa, no, no, si me cambió esa ropa, la marqué, y porque afuera, cualquier agente, te puede mandar y secuestrar, porque todo el mundo, tiene esa vuelta, todo el mundo sabe, que al migrante, lo quieren abusar, desde que tú sales, de un aeropuerto, si te moviste de aquí a la esquina solo, ¿estás virado? ¿En serio? Porque ellos saben que tú vienes con cuarto, y tú eres de oro, nosotros los dominicanos, para que vean eso, donde en México, en cualquier país, ven un dominicano, están viendo oro, porque dicen que los dominicanos salen con cuarto, porque no cogen lucha, el que va a pagar la vuelta en México, ¿tú sabes qué hacen la gente? Oye, ¿qué hacen la gente de otros países? Ellos pagan la vuelta del aeropuerto, pero después ya ellos van todo eso pidiendo en la calle, a eso, a eso la tranza, a eso los malandros de México ni lo miran, porque usted es un desgranado, usted es lo que tiene problemas. hay gente de otros países que lo que, después que salen del aeropuerto, empiezan a pedir ahí mismo. A pedir, para seguir caminando, porque esa gente sale de su país sin cuarto, que un colombiano va a salir de su país, esa gente va a dormir en el suelo, dormiendo en el suelo, pero diario en la calle, yo veo niños de cinco meses, loco, con el cuello torcido así, con una hambre, loco, y a veces yo tenía que, no podía despegarme de la tranza, y tenía que pasarle, un cuarto loco, a esa gente, y veían a Dios, escondido. Ok, ya tú logras salir, porque le mentiste a la tipa, que tú tenías siete mil dólares, lo que tú tenías dos mil quinientos, que no eran tuyos, era para dar solo a un coyote. Cuando tú estás afuera, en el aeropuerto, ¿cómo fue la vuelta para que te frenara el tipo que te va a buscar a ti, el coyote tuyo? Yo estoy así en para, me dicen, párate en tal cafetería, hay una Madonna, párate en la Madonna, cuando me paro en la Madonna, tú sabes así, en la canería, estoy en para, porque me dicen que el tipo está, yo creo que nadie me frena, y hay gente que desesperándome, ya me tiene la gente, que soy tacita, que soy eso. ¿Qué te dicen? Porque claro, porque saben que hay menudo. Y no saben que cuando ven a un dominicano, ven coger, y el dominicano coge, luchando a tu dominicano, de que aquí somos pobres, pero que estamos bien, manito, esa gente no ven, hay gente que no ven cuarto, el dominicano está bien, el que sale de su país, mira, ahora mismo me dice, mira, súbete un avión, dale para Estados Unidos, con trabajo y de todo, y le entro a trompar, que me lo dice. ¡Wow! Para que esté claro, que el flow está en el RD, manito, porque el que está allá, el que está en los Estados Unidos, trabaja, a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana, prepara un desayuno, llega al trabajo, dos horas en un transporte, para llegar, me di cuenta ya, porque me junté con un par de americanos, dominicanos, que están deportados, que estaban en Estados Unidos, llegan al trabajo a las seis, a las seis, llegan al trabajo de la mañana, vienen llegando a su casa, a las diez de la noche, cuando llegan a las diez de la noche a su casa, se tienen que bañar, acotar, si ahí mismo se tiran, que el apartamento, que la vaina, no se pueden beber un wiki fácilmente, porque si se descuadran, están feos, porque en los Estados Unidos, yo andando en bus, y viendo, tú no ves gente en la calle, en ningún lado, andé en cinco estados, estuve en Miami, estuve en Atlanta, Georgia, estuve en Arizona, estuve en Tessa, y estuve en Mississippi, y andando en la calle, tú no ves gente caminando en la calle, ni nada manito, es flow vehículo, y la gente en su casa, aquí no anda, allí tú no ves gente en la calle manito, ok, tú tenés Salvador, verdad, y de repente, la gente te están desesperando, para querer tumbarte a ti, desde ahí mismo, los salvadoreños, ahí ya me quedé en tu malla, que te decían, yo soy el tazito tuyo, me mandaron para un pan de ti, y tú te esperando, que la persona se pegue, me dé el código, porque tiene que pasarme un código, si no me lo pasan, y qué tiempo demoró, para ese pana pegárselo, y decir mira, esta es la vuelta, yo vi un tipo, que es medio cojo, así, fue para un baño, y me hizo así, con el teléfono, ya vi mi foto, la foto que yo mandé, ya yo la vi, yo dije coño, ya a la tipa le dije, no, la tipa no iba a salir, porque la tipa, la tienen involucrada, también la quieren tumbar, allá adentro, porque que yo salí, la tipa no ha salido, del aeropuerto todavía, y la tipa, la vuelta tuya, y la de ella, eran diferentes, pero al final, se reúnen por ahí, no, es lo mismo, desde aquí de Dominicana, nos reunimos, en el aeropuerto, porque con la vuelta, es lo mismo, el destino, lo mismo, ok, era el mismo cojo, sí, andaban juntos, sí, ok, cuando él te da la señal, de ahí en adelante, para donde te llevan, que hacen, me montan, yo pienso que me van a montar, me subieron en una guagüita, una guagüita, todo podría, y eso sí, que yo no sé, todo podría, que cuando ese tipo, le hacía así, a esa guagüita, y yo mierda, se va a virar, y yo pensando, coño, y ahí mi madre, y ese tipo así, y hablando, y anda con un niño, como de 16 años, eso es por si, la policía lo paga, no, que el niño coyote, sí, por si acaso, él entró al aeropuerto, a buscar, a buscar la tipa, y después la tipa salió, y una pregunta, dentro del aeropuerto, hay personas que están combinadas también, con esos coyotes, en esa vuelta, mi hermano, pero tú te sabes que, tú sabes que sí, todo el mundo, eso es vuelta, eso es cuarto, el dominicano, es que, tú no puedes allá, yo solo, me voy a ir de ahí, ahí, me tienen clavado, escondido, en monte, y en cosas, porque que si me ven en un lugar, yo te voy a hablar de eso después, porque todo eso va por ahí, ok, tú tenés el aeropuerto, te sacan con un chamaquito de 16 años, a ti a la tipa, cuántos kilómetros andaron, dónde lo llevaron, qué sucedió, tres horas, un hotel, no, pero tres horas, no es nada, mi hermano, porque yo duré, yo duré en vehículo, andando como más de cinco días, sin parar el vehículo, y cuando yo pienso que cinco días, sin parar un vehículo, que yo voy a llegar, y miro el mapa, yo no me he movido, ni de aquí a los mulos, en el mapa, de donde es mi destino, ni de aquí a los mulos, cinco, y tres días en un baúl, que en el baúl nada más lo abrigan, en una vaina, para pasarme una agua, y un burrito, loco, que me jalté de eso, loco, yo duré todo esos días sin comer, porque allí esa gente, lo que comen unos burritos, que yo no sé de qué burrito, así con una vaina, le echan a bichuelas negras, y lo tapas, no hay más comida allí, qué burrito, y sin sal y sin nada, yo no, yo no, yo supe que arroz aquí, vamos a llegar ahí, cuando tú, ya, llegas, tres horas, te meten al aeropuerto, o sea, al hotel, te meten a un hotel cinco estrellas, ¿cómo era el hotel? ¿un hotel decente? Una clave, un hotel, un hotel, un hotel decente, una clave, ¿me entiendes? Un hotel como, ¿qué cinco estrellas? Un hotel como el Pisi, pero más pintadito, porque el Pisi aquí, nunca le han dado un flow bacano, como el Pisi así, pero pintadito, ¿me entiendes? Así mismo. ¡Wow, mano! Ok, entonces, cuando tú, ¿cuántos días duraste ahí? Para ellos venir de nuevo, hablar contigo, llegaron en la noche, supongo, ya, ¿verdad? En la noche, loco, como ya a las tres, como a las tres de la mañana, el hotel. ¿Cuántos días duraron ustedes ahí, para que ellos vengan a contactarse con ustedes? No, ellos no frenaban, pero ya de ahí mismo, empezaron ya a tumbarme, al otro día, ya empezaron a darme cocotazos, yo no tenía chis, tú sabes que el chis de Dominicana, ya es falso allá, pues, ¿qué es lo que es, mi loco? Porque tú sabes que todo está incluido, todo está incluido, tu comida, todo, porque la vuelta está incluido, te tienen que buscar tu comida, te tienen que buscar todo, pero que tú sabes que te van a traer, y tú no puedes salir para parte, y que voy a comprar para allí, no, todo lo que tú quieres, te lo tienen que frenar ellos, tú no puedes salir para un colmado, ni hablar con la gente, porque ahí nadie puede hablar con nadie, y El Salvador es uno de los países, que gracias a Dios, loco, te lo digo, El Salvador ahora mismo, fue uno de los países, loco, con más problemas y más delincuencia, varón, y yo ahora mismo, si quiero estar tranquilo, voy y me compro una casa en El Salvador, manito, que en El Salvador tú puedes tirar 100 pesos, una esquina, y puedes venir mañana, y lo vas a encontrar. Por el presidente nuevo que tiene. Sí, y un aplauso para ese presidente, manito, El Salvador está heavy. O sea, pero, aparte de que el presidente, está haciendo un excelente trabajo, él está haciendo una excelente labor, como quiera están esos coyotes buscándosela. No, porque tú sabes que ya es un trabajo, loco, ¿entiendes? Es un trabajo, manito. Ok. Ya eso es un trabajo, manito, porque que, diario, 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 normalmente, de Dominicana, nada más, tienen que estar subiendo más de 2.000 gente, para arriba. Ok. Imagínate de los otros países. Ok, entonces, Nayib Bukele, realmente tiene, tiene, el presidente de, 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 de Salvador, tiene, tiene todo controlado, realmente. los policías, loco, no tratan, me tratan bien, loco, porque ya eso viene, sigue, los policías me tratan muy bien, manito. Ok, tú tienes tres días metida, metió en el, no vamos a malos coros, nadie en El Salvador, ni nada, en El Salvador loco mejor, un tipo, cuando, le compro el chis al tipo, ajá, le digo, traeme un chis, me trae un chis, tú sabes cuánto me cobró por un chis? Dice que no, los chis son a 20 dólares activados, cuando meto el chis, el chis no sirve, ya me tumbó, al otro día, me dice, usted va a cruzar la guagua, va a cruzar una guagua con un número 36, cuando esa guagua con el número 36 cruce, ustedes agarran, y la guagua se va a parar, porque ya el tipo tiene el código, el chofer, ellos te van dando los códigos, ahí me monto en la guagua, y cuando me sube en la guagua así, la tipa va a un señor, con una gorra como de guardia, y la tipa estaba de que, ay, 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 ay loco, ay mire, mire, y yo, manita, pero está tranquilo, y porque tiene, tiene, tiene una gorra y vaina, y yo hago así para guagua, y veo como, par de dominicanos, y yo le digo, pero aquí van como 20 dominicanos, pero yo conozco, tú conoces, el dominicano de Allende, después de ir a ti, tú lo conoces, si lo viste, y hay uno que me hace así, de que tú sabes que, el dominicano, tú sabes que, nadie habla, tú no vas a ver, tú no puedes hablar, tú no puedes hacer, porque tú sabes que, si te sube una guagua, tienes que ir asustado, porque la gente bacana, la gente que te mueve, te van dando los códigos, en tal y tal lado se apegan, porque eso tú sabes, hay grupo, es un grupo, eso es por grupo, o sea, ellos lo dejan solo, ustedes, no hay un coyote, no hay nadie, sino que, siempre andan una gente, con nosotros, pero sí, disfrazado, pero sí disfrazado, nunca estamos solos, ok, cuando ustedes se suben, a qué distancia, camina ese vehículo, ya esa es la primera travesía, ya tú vas a dejar ese hotel, tú no vuelves más, el día que salimos, fue cuando, el día que ganó ese presidente, en la política, la vaina era gratis, una guagua, esa de la que es la capital, como lo dicen, donde esa, una onza, ok, mi hermano, y allá no andan en esa, porque es gratis, y la gente se sube, en esa guagua, hay 500 gente, que meten una guagua, y tú no puedes decir nada, y que párate aquí, párate allá, en verdad el flow, esa guagua duró, como media hora, porque íbamos a cruzar, la frontera, de, 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 de ahí de, pá, la frontera de, pá, 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 guatemala, sí, guatemala, es donde están los, los chapines, y ahí me entiendes, la frontera está ahí mismo, y cuando nos vamos, que nos apeamos, yo veo que el chamaquito, un chamaquito como de 14 años, se apea de la guagua, y le hace así a un dominicano, ya vi un dominicano que vaquio, porque ya él tenía, le iban dicho, mira, hay una gente así, fu, nos apeamos todo rápido, y tú no sabes, hermanito, que ahí mismo apeando, ¿no? Yo porque yo me apeo a tres menorcitos, a tres menorcitos, ¿verdad? Cuando yo hago así, que me apeo de la guagua, yo me apeo de la guagua, y el menorcito está ahí, y cuando yo hago así, no veo el menorcito, y la guagua ya salió, y cuando el menorcito se apeó, esa guagua salió así, que se subió tan rápido, corriendo, yo dije, coño, ¿y qué pasó? Ahí mismo el menorcito no abandonó, ¿por qué? Yo no sé cómo el menorcito vio la policía, tú sabes que le dan 20 años, manito, son 20 años que le dan, ok, ah, o sea que el menorcito, nos dejó, ya estamos involucrados, ya estamos todos los dominicanos, cogidos, malados, con la policía, con la policía, de Guatemala, no, con la policía de El Salvador, porque todavía vamos para el camino de frontera, la frontera está cerca, y nosotros no sabemos, porque si él nos dejó en ese punto, es porque teníamos que, porque no podemos andar en la carretera, es porque teníamos que coger un clavo, teníamos que coger algo, ay, mi madre, entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿qué pasó en ese momento? ¿qué pasó? la policía nos frena, nos quita pasaporte, nos quita pasaporte a todito, ok, y ahí cuando le quita el pasaporte, ¿qué sucedió? cuando nos quita, cuando nos quita el pasaporte, nos quitó, nos quitó el pasaporte, cuando nos quita el pasaporte, nos dice a nosotros, póngase por ahí, ¿y cuándo te vas? no, que nosotros somos dominicanos, que nosotros vamos a, a conocer, a vacacionar, y vayan, y dicen los policías, ustedes llegan, mira, ustedes no tienen aquí, ni 60 horas, que llegan de su país, y están, y están corriendo para la frontera, donde, donde se vacaciona, y vayan, es para allá arriba, y están a 3 minutos de la frontera, ay, mi madre, a cruzar Guatemala, pero si, nosotros no sabemos ahora, qué hacer muchachos, hay un dominicano, que de una vez loco, sacó comando, que quiero que, tú sacas, como el dominicano, ¿cuánto te quiere? y yo, yo me salí con código, que yo no le voy a mi cuarto, a nadie, a policía, que no tengo, porque me dijeron, no de tu cuarto, esa gente reunía en 2 mil dólares, en un ratico, y cuando 2 mil dólares, en un pasaporte, 2 mil dólares, ¿cuánto? 2 mil dólares, ¿americanos? los dominicanos, donde en El Salvador, como 15, 15 dominicanos, reuniendo 2 mil dólares, en un segundo, y hasta dice, si usted quiere, le ponemos mil más, y le dice al policía, así, mira hermanito, ni me pegue tu dinero, ¿no lo cogió? no, ni me lo pegue tu dinero, y dos policías en un motor, ni me pegue tu dinero, por favor, y con los pasaportes en la mano, y nosotros lo cogí, y una muchacha llorando, y bueno, muchachos, yo dije, bueno, no estamos amarrados, ya vamos sufriendo una camioneta, vamos a llevarlo, ¿qué es esto? vamos a llevarlo, ustedes van para allá, vamos a llevarlo, porque nosotros, somos turistas en El Salvador, después que estamos en El Salvador, nos protegen, en el único país, que protegen el dominicano, para que sepan esa vuelta, en El Salvador y el dominicano, la policía lo protege, ¿me entiendes? esa policía, ¿tú sabes qué dicen? van a cruzar la frontera, para nosotros cruzarlo, ¿qué? pero no iban a dejar la frontera, pero ahí, la policía de Guatemala, usted le tiene que dar, los cuartos obligados, su cuarto obligado, ¿usted entiende? y de ahí, dijimos, no, nos vamos para arriba, nos subió en el agua otra vez, nos quedamos en el mismo hotel, después, nos quedamos en el mismo hotel, no pasó nada, todo Chile, nos cogió en los cuartos, nos di en banda, nos subieron en el agua, bueno, que váyanse, pero no cojan para acá, no, en el mismo hotel, al otro día, salimos a las 3 de la mañana, lo mismo, la misma vuelta, para el mismo punto, a las 3 de la mañana, o sea, los policías de El Salvador, realmente, colaboran con ustedes, y lo dejan en la frontera, de Guatemala, no, nos querían llevar, pero nosotros pensábamos, que no iban a meter presos, dijimos que no, que no vamos, que nos vamos a devolver para atrás, ok, entonces, ahí ustedes se devuelven, ¿cómo ustedes llegan a la frontera? no, la vuelta que nos devolvimos, para el apartamento, donde estaba, otra vez, 3 horas más, no, 3 horas no, eso estaba como a una hora, a una hora, ok, ustedes se devuelven, y cuando se devuelven, ¿qué pasa ahí? oh, todo frío, ya no pasan los códigos, que es lo que hay que hacer, nuevamente, sí, y hay que hacer la misma vuelta, pero mañana en la mañana, si ya, entonces, ok, cuando ya ustedes, vienen, hacen la vuelta, de nuevo, otra vez para la frontera, de Guatemala, cuando ustedes llegan a la, a la frontera de Guatemala, ¿cuál, cuál, cómo, cómo se ve el meneo? porque ya hay otro tipo de autorsión, ya ustedes están ilegal ahí, en Guatemala, sí, desde que crucemos, a la, a las 6 de la, a las 6 de la, ya, a las 6 de la mañana, frenamos, nos apiamos en la misma guagua, pero viene un carro negro, atrás de nosotros, siempre tú no estás solo, te vienen, ellos, la gente que están trabajando contigo, siempre te están persiguiendo, es verdad, claro, tú no estás solo nunca, tú no puedes estar contigo, pero siempre te están, tú no puedes decir, siempre están allá, no, tú no puedes, no, yo no conozco a nadie, tampoco puedes decir, mira, yo están ahí, que es la vuelta, que vengan, yo no conozco a nadie, tú puedes decir falso, tú no puedes ir contigo, y tú no, es falso, tú no conozco a nadie, no puedes darle luz, no, no puedo dar luz, quiénes son, ok, eso es falso, ok, entonces está bien, ya ustedes están en la vuelta, a las seis de la mañana, y qué pasó ahí, él nunca, se atrasó, porque había un tapón, el menorcito, porque era nuevo, no sabía trabajar, pero si él nos dice, mira, cuando ustedes se van en el país, hay un montecito, hay un callejón, cruzando la calle, suban para arriba, una loma, y ya ustedes, ya, suban para arriba, muchachos, cuando nos apiamos, y tú seas nosotros con miedo, vale, dije que la policía, no vimos a nadie, porque ya en ese lado, nos agarran, muchachos, nos embalamos, corriendo monte, para el monte, había uno de los más, donde ustedes tenían que ir, para abajo, no, así, todo el mundo corriendo, pero corrimos todos, para el mismo lado, porque dijimos que no nos vamos, de esa parte nunca, nos embalamos, tú, 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 corriendo monte, y corriendo, la muchacha gorda, diablo, seca, tú sabes que, es la calle, y hay un, tú te vas a tirar, como por un hoyito, y la chamaquita, una mujer, cómo va a brincar, la chamaquita se cayó, y hay un alambre, y se cortó, vale, y yo la agarraba, y le decía, corre, corre, porque di que da policía, la policía, porque uno de miedo, pero no venía policía, nada, del miedo, di que la policía, y corriendo, después, una mujer, nos hace una seña, salgan, 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 y cuando salimos, ahí mismo yo vi que, el chamaquito, llegó, un chamaquito de 16 años, se metió así, corriendo para el monte, y nos metimos atrás de él, vale, loco, hay un tipo que se está, tú sabes, sofocado, uno como de tu edad, de 50, ay, me estoy muriendo, me estoy muriendo, y con miedo, subiendo una loma, corriendo, subiendo una loma, una loma, corriendo, que se está muriendo, porque que se está, del susto que cogimos, corriendo aquí, corriendo allá, ahora cuando el chamaquito llega, se mete en un callejón, a subir una loma, ahí ustedes ya tienen una luz, dice, vamos a seguirlo a él, no, pero que ya tenemos que seguirlo a él, ya él no está guiando, y con él, ahí, el tipo así, o sea, un tipo le pasó algo, ustedes están del lado de Guatemala, o siguen todavía del lado de Salvador, pero en la frontera, pero yo no sé dónde está la tipa, porque yo estoy corriendo, y cuando yo veo que un tipo dice así, bueno, aquí yo no tengo sentimiento con nadie, aquí, porque ahí hay gente, que te puede ver, que te caiste ahí, perdiste, que va a quedar ahí mismo, que va a quedar ahí mismo, y cuando ese tipo dijo eso, que se cae, es lo que le da una patada, y sigue para arriba, y cuando él dijo eso, yo no sabía, al tipo le dimos agua, fue lo ayudamos, y porque ya está, y cuando yo, ya está, nos sientan en un lado, y me dice un tipo, coño, traje la mochila de la morena, porque estoy cansado, la morena está tirada allí, cuando me dijo eso, que la morena está tirada, que bajo corriendo, para abajo otra vez, cuando la voz la veo así, y yo dije, mierda, ya se llama, ya me lía, ya está, gracias a Dios, bien, cuando veo eso, que le ayudo, que le digo, vámonos, vámonos, ven, muchacho, que me la enganché así, del hombro así, y subí a la loma así, yo le digo, porque lo que pasa, que está desesperada, y el miedo, eso son dos cosas, que si tú lo ligas, es una bomba de tiempo, hay problemas, es una bomba de tiempo, entiendo, ok, entonces tú estás en la loma, ayudando a la morena, a subir, a subir, a la tipa, a subir la loma, y, ustedes llegan al destino real, si, desde que llegamos ya, fue, caminamos un ching, ahí, un carrito, con unos carritos, manitos desbaratados, pero ya tú sabes, que tienen unos motores así, calados, que te corren, y le meten seis gente, y tú vas así, y esos choferes, mi hermano, merecía gente que sabe manejar, ya sabe, aquí no sabe manejar, pero todo eso adentro del monte, de la montaña, el monte, en juego, claro, hay calles, y de ahí, para donde van, para donde yo, un carrito no va a esperar, en un lado, que ya hay una callecita, que ya el carrito no va, no va a tirar, en otro lado, para cruzar la frontera, ok, entonces, en lo que ustedes están ahí, en algún momento, tú no presenciaste, porque yo he escuchado, y he visto videos, hay una tipa que se hizo viral, que ella es de San Francisco, en estos días, de que a ella, hasta la violaron, y de todo, en el coro tuyo, tú no llegaste a presenciar eso, mi hermano, pero ya cuando yo estaba ahí, ya el coyote estaba hablando con nosotros, y se iba a hablar, ok, ahí donde estábamos, de antes ahí, si tú cruzaban ahí, no podían cruzar, porque cuando, cuando, cuando la, cuando el salvador, estaba en, en su apogeo, un migrante no podía andar en el salvador, en ese monte, te agarraban y te mataban, era peligroso, ahí él dice, pero por ahí, ya porque no hay, pero por ahí, tú veías huesos, y gente muerta, el chamaquito, así, aquí tú cruzando por ahí, ahí mismo tú estás muerto, aquí te maté, en el salvador te mataban por matarte, loco, wow, ok, entonces ya, cuando usted sube la, ya él me dijo eso, ya a nosotros, ya nosotros andamos con una para cagado encima. Y, y ustedes, yo vi un tipo que estaba diciendo una historia, dice que, que en los coyotes donde él cayó, todavía en todo ese proceso, ustedes no han caído a México, ustedes están de Salvador, de Salvador a Guatemala, todavía no han llegado a México, es verdad, dice que a ustedes los alman también, o eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira, depende, pero yo andé con, en verdad, con coyotes, que en verdad, en verdad, ellos son bacanos, no estaban, ustedes no vieron nunca. No, esos coyotes no andan con armas, y no andan con nada, esos coyotes son gente limpia, gente bacana, esa gente no andan con armas, y no andan con nada, no sé si andan con armas, pero siempre que estuve con ellos, nunca, nunca vi una arma, y nunca lo vi, dije con nada, mentira, siempre limpiecito, gente bacana. ¿Cuántas horas ustedes andaron, para andar de, 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 de la frontera del Salvador, para el lado de Guatemala? Cuando nos cogió el aventón, el carrito. Sí. Suba, suba, suban en la calle, que subimos, yo dije, mire, y ese carrito corre, cuando yo vi que ese tipo, y se metió después, pon pie de lío, y corriendo, y en piedra, hasta así mismo, ese carro está preparado, como para darle, en piedra, así mismo, tú lo vayas corriendo normal, y después como en 10 minutos, y después cuando estamos en la frontera, caminamos ahí tranquilos, ya estamos hablando con gente, que nos recogían tranquilos, manito, que la vaina es bacana, no hay problema, ustedes los dos, me lo queremos aquí, vaina, y yo, gracias, manito, ya el tipo nos está diciendo, no pasa nada, aquí ya ustedes van a cruzar la frontera, cuando veo que vamos caminando, veo dos policías en el monte, donde estamos parados, esperándonos, wow, tú sabes que tienen que recibir el pago, le pagan, ahí mismo, estaban haciendo coro con los policías, bacanamente, ahí mismo frenan, esos motores rojos, que andan en los montes, si, no, esos motores rojos que usan aquí, para conchar los tigres, que es como un carrito, oh, ya, 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 como, los mototaxis, si, frenan en uno de estos, pero la vuelta de ustedes, la gente que lo van a llevar a ustedes, ¿verdad? De ahí cuando ustedes ya pasan la frontera, ¿qué pasa de partir de ahí? ¿Cuál fue el procedimiento? No, ahí nos montan en el aventón, en el motorcito, y le dimos para, y le dimos para, y le dimos para arriba, ahí ya cruzamos la frontera, ahí esa gente nos compran, nos dien unos mulos, buenísimo, loco, ahí ya estábamos ya en, en Guatemala, ahí en Guatemala nos dien unos mulos, y ahora nos van a montar en una guagua, para correr, siete horas en la guagua, para ir para una parada de autobús, imagínate cómo es en esa guagua, o sea, como el flor de esa guagua, donde no iban a transportar, cuando no recogían, ¿cómo? El chofer no puede manejar, dame mirar los retrovisores, los cristales para meterme, no, tiene que meter, si correr, si mirar para atrás, porque ahí tú tienes, tú no le puedes bajar a los pies, no, no se le baja ahí, pero ¿cómo así? ¿por qué? No, no sé, porque es rápido, y si te agarran en la calle, los policías, es porque tú, tú estás transportando ilegales, tú ves una guaguita, no le pueden bajar a los pies, eso es acelerar, güey, que, yo no sé si ustedes lo oyen en la noticia, en un aventón de lo que yo iba, después que ya yo estaba en el, yo estaba en el, Guatemala, no, ya yo estaba en México, en el DF, en la capital, distrito federal, sí, y oí una historia loco, que si hubiera una guagua y se murió, sí, eso, que habían dominicanos, y todo ahí, eso allá mismo, ese es en el mismo aventón, eso aventón, pero, ok, pero en el caso donde tú andas siete horas, es en Guatemala, en Guatemala, para coger un bus, ¿a dónde lo va a transportar ese bus? Ese bus nos va a llevar, para, para Tapachula, cruzar ya la frontera, para llevar hasta el México, Tapachula, México, Tapachula es la frontera, ok, cuando ya ustedes salen, de la frontera de Guatemala, duran siete horas, andando dentro de, de ese vehículo, que no se puede parar, y como el proceso, ellos le dan comida, ustedes se pueden parar a orinar, ¿cómo es la vaina? ellos no van a parar, lo que pasa es que el chofer va, así va un tipo, que el tipo le dice, métete, 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 alo, métete, el tipo que tiene, el tipo que trabaja, y él para adelante, métete, pero va una gente, a dos kilómetros, atrás de él, y va uno, a cuatro kilómetros, avisándole a todos, eso es por teléfono, viene uno, viene uno, que viene, métete, métete, dale, dale, porque van con comunicación, tiene que ir uno adelante, uno atrás, y nosotros en el medio, eso no a lo loco, vale, es una vaina planeada. O sea, que le van diciendo, que el camino está libre, viene la policía, no viene, así es, claro, wow, eso no dice que a lo loco, no, eso no se hace a lo loco, ok, entonces, es un trabajo de esa gente, eso no dice que ellos cogen pila y lucha, yo no hablo mal de esa gente, ni nada, esa gente se gana en su cuarto, porque trabajando, somos nosotros los que salimos para ahí, ellos no tienen que ver con nada malo, ok, cuando ustedes se paran, ahí, en los lugares a comer, como es, ellos no se paran con ustedes tampoco, ¿a qué lugares tú te vas a parar a comer? tú estás loco, o sea, tú tienes que negociar chingos de comida en la guagua, en la guagua, yo te voy a traer un burrito ya a tu diligencia, y si en dado caso, te dan ese día al baño en ese momento, no, es que ya en ese viaje no te dan esos días al baño, no, no, tú te pones de tu mente loco, que ni te da, yo tenía, yo duré días sin orinar, y sin hacer necesidad, ni nada, que no me daba, guau, ok, cuando tú duras las siete horas, para llegar a Tapachula, dijiste, ¿eh? ¿llegaste a Tapachula? No, para llegar a Tapachula no, para ir para una parada de autobús, ok, cuando tú llegas a la parada de autobús, ¿cuál es el próximo proceso? Ahí, ellos llegan, nos saludan bacanamente, pero ya son gente diferente que tú vas viendo en el camino, gente diferente, porque en todos lados ya hay gente diferente, ellos son una red, es una red, en todos lados te recibe gente, te tratan, y ya, cuando yo te sacan de ahí, ahí ya terminan su trabajo, y se recogen otra gente, ya tú no tienes que ver con el pasado, ya la gente de Salvador, nunca más lo volviste a ver, ni la de Guatemala, ni la de Guatemala, ok, duraste siete horas andando en un vehículo, llega a la parada, ¿qué pasa ahí? ¿para dónde te van a llevar ahí? En la parada no sentan, tranquilo, siéntese ahí, uno cercano, sentamos, y esperamos un par de horas, para, esperamos un par de horas para rodar, ¿para rodar para dónde te van? No, para subirnos en Aguagua, y coger para, para Tapachula, para cruzar la, para cruzar la frontera, ok, pero todavía, en esa vuelta, ustedes no han visto mexicanos todavía, no, lo que tú estás viendo, es guatemalteco, no, porque es que no es país mexicano, tú no vas a bregar con mexicanos, y salvadoreños, sí, yo habito a esa gente, nada más, ok, entonces, ¿cuánta, cuánta hora demoró, para tú llegar del autobús, donde lo dejaron ustedes, allá a Tapachula, donde están los mexicanos? La verdad, que ese autobús salió, a las 5 de la tarde, y llegamos a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, 12, 1 de la noche, guau, ¿y cuántos días ya tú tienes, fuera de la República Dominicana? Yo me fui, verdad, psicópata, el 3 de marzo, el 3 de febrero, y tengo aquí como, 5 días, o 6 días, o sea, pero, en ese proceso, ¿cuántos días tú llevabas? 15, 10, 5, de llegar de Salvador a Tapachula, ¿cuántos días se demoraron para eso? De llegar, de Salvador a Tapachula, como 5 días, o 6 días. 5 días, ok, tú te subes en el autobús, de ahí del autobús, tú arrancas para Tapachula, ¿cuántas horas tuviste que andar? ¿cuántas horas? No, ahí mismo me recogí, de una vez la guagua, nos subían en una mototaxi, que te montan en una carreta, y en bicicleta, dando pedal, y ahí nos pusieron en una casa, hasta, hasta par de horas, para que nos comamos agua, y estemos tranquilos. Ok, ¿y de ahí entonces se fueron para Tapachula? De ahí, cuando frenamos, caminamos, porque el río está ahí mismo, la frontera está ahí mismo, cuando caminamos en la noche. ¿Tú tienes los videos que tú ibas presentando, y decirle a la persona, dónde eran esos lugares? Claro, mi güey, eso en México, o en Guatemala? ¿Eh? Ya me enseñaste, porque mi rey, tengo cositas ahí, pero tengo que ver, porque yo tenía que ir buscando muchas cosas. Ok, ok, un momento, miren, ahí, ok, ¿dónde tú estás ahí? ¿Eh? ¿Dónde tú estás ahí? Ahí yo estoy, ahí yo estoy en una parada, ahí fue en la parada, ahí yo iba saliendo. Ok, tú estás en la parada, cuando tú llegaste a Tapachula, tú duras, duraron siete horas, ¿cuántas horas duraron para llegar a Tapachula? Como siete horas. Ok, duran a siete horas, ¿y cuál fue el procedimiento de ahí en adelante? Oh, tienes que cruzarte ya en México, tú tienes que cruzar un río para estar en México. ¿Y qué pasó ahí? Te montan, tú ves la goma de camiones grandes, las inflan, una madera y vaina, porque el río bajito, y un tipo monta, subió con un palo, tiene que ir, tiene que ir para pasarte, tiene que ir haciéndole así con el palo, no di que remono, así, que fácilmente, dije, mierda, y si ese tipo se cae, ¿quién va a hacer eso? En la orillita y con un palo, para poder cruzar. Ya eso es para la frontera de México. Sí, para estar en México. Ok, cuando ustedes llegan a México, de ahí ya ustedes están encargados con los coyotes mexicanos. No, ya ahí andamos ya a la vuelta mexicanos. ¿Y cuál es el procedimiento ahí? El procedimiento es que caminamos, caminamos como 20 minutos, ahí nos dejan en una parada, llegamos a la parada, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, y todavía eran las 7, y estábamos ahí sentados con frío, loco. ¿Tú no has dormido nada? No, porque el país no se duerme, hermanito, tú no puedes dormir. ¿Tú puedes enseñarle a la foto a la persona, cómo tú estabas? La foto que tú no enseñaste, de granado y de todo. Y los pies hinchados, yo me imagino. Señores, eso es para que ustedes vean, que esa vuelta hace de México, y toda esa vaina. Toma, toma. No es fácil, miren señores, para que ustedes vean, miren la cara de él ahora, ¿cuántos días tú tienes aquí? Como 5, 6 días. Miren para que ustedes vean, miren cómo él se veía ahí, el muchacho, es mucho la diferencia. ¿Dónde tú estabas en ese momento? No, aquí ya cuando yo llegué, yo llegué aquí, pero dame a enseñarte algo más. Mira, eso cuando yo estaba, tú sabes, ahí yo estaba en, ahí es cuando ya en Tapachula, que le voy a dar para arriba, eso en Tapachula, ahí yo estaba, tú sabes, ahí esperando para subir para el DF, ahí eso hay, una casa que yo estaba ahí, duré ahí 3 días, esperando que me recojan. Ok, ahí ya la comida, toda la vaina. Sí, ahí cocinaban, cocinaban la mujer y todo eso. Pero una pregunta, ya ahí tú no tienes un peso dominicano, ni americano contigo ya. No, tú tenés la mano de ellos. Yo tengo cuarto mexicano encima. Ok. porque, mira ahí que cocinaban y todo, mira. Wow. Miren aquí. Y esos tigres, esos tigres cuando llegaban a donde ustedes, llegaban con pasamontañas o normalmente se presentaban? pasamontañas no, esa gente normal, hablando con ellos, hasta yo me hice, me hice amigo de ellos, porque me trataban muy bien, ellos, los coyotes. hasta amigo mío. Pero que te digo algo, y tú no, si yo se lo digo a la gente, no saben, que nadie en la huerta de México, no estoy muerto, no he cogido más trote que yo. Oye, tú de Tapachula, de Tapachula, para yo llegar de Efe, ¿tú sabes cuánto se coge? ¿Cuánto? Fácilmente, pero trabajando sin dormir, se coge cinco días, sin dormir, en transportación, cruzando de todo. Y después de la ciudad de México, para llegar a Chihuahua, a la frontera allá de Estados Unidos, ¿tú sabes cuánto se coge? ¿Cuánto? Como fácilmente, ya tú sabes que avión es de todo, y tú sabes cuando yo llegué al aeropuerto, me agarró la migración de allá, y me devolvió para Tapachula, cuatro días en una guagua, sin frenar y sin parar, se cruzaban en los lugares nada más de volver a los choferes. Digo, a los choferes, a cambiar de choferes. Y el que tiene que hacer pupu, usted es bueno, haga su diligencia donde sea. Ellos no tienen que ver, no tienen que nada, tú no vas con gente, tú vas trancado, una guagua bien arreglada. Y dándole para abajo contigo. Pero, ¿qué pasa? Que eso es ya, vamos, para que la gente no se pierdan. Tú estás en, nos quedamos que tú estás en la vaina esa, subiendo la frontera de Guatemala con México, pasando para México, pero, ya tú llegas a tu destino, cuando tú llegas a tu destino, ¿dónde te dejan? ¿En una casita? En una casita, ya. ¿A ti y a varias personas? Sí, porque yo no ando solo, yo ando, en la primera vez, porque yo, en la primera vez andaba con 18 gente, después andaba con 40 y pico. ¿Con 40? En la primera vez, porque tú tienes que entenderme, ya yo, iba terminando de coger mucha lucha, ya yo estaba en la frontera, ya llegué a la frontera, ya yo duré, en 18 días ya yo estaba en la frontera, tranquilo, y cogí muchos trotes, pero me devolví en, me sacan de México otra vez, para abajo otra vez, me devolví en, la migración me metió preso en el aeropuerto. ¿Pero a dónde te devuelven de nuevo para atrás? Cuando ya yo llego a la frontera de Estados Unidos, porque, ¿Y te devuelven para dónde? ¿Eh? ¿Para dónde? Me sacan de México. ¿Y te devuelven para el Salvador? ¿Eh? Para la frontera de Guatemala. ¡Lamelo! De nuevo, ya toda la gente, toda la gente que tú andabas, pero, pero, pero para que la gente puedan entender, no, no, vamos a llegar ahí, porque a mí me gusta contarle las cosas a la gente como son. Tú estás en México, bacanamente, con el grupo que ustedes se encontraran, heavy, están cocinando, ¿Qué es lo que? Llegó la hora, llegó la hora de tuite, para la frontera de Estados Unidos con México. Claro. Ustedes se van, ¿Qué pasa? Que la vuelta tuya a ti te agarran y a los otros no. No. Oye, lo que pasa, que ahí hay asilo político, el que tiene asilo político, te dejan pasar, porque ya los, 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 me dio un permiso. Eso fue antes de, 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 de Biden filmar, Biden filmó que ya, todo el mundo va a venir para atrás. que tenía esa página, lo dejaban pasar, pero lo que pasó, que el vuelo, es con escala. Yo aterricé en Chihuahua, para coger otro avión, en una, en dos horas, para coger a Mexicali, y en Mexicali, la frontera está ahí mismo, no joden ahí, pero, me asarán. Yo llegué a Estados Unidos, porque después ya, cuando, cogí tanto, cuando subí otra vez, ya me compran un vuelo, directo, entiende, y ahí ya pude, entrar a tierra americana, pero ya yo duré, ya cuando me devolví, me, no sé para qué me devolví, cogí lucha, preso, pasando hambre, te dan un pan, y una botella de agua, loco, con esa guagua, bajándote para, para Guatemala, y no te dicen, ¿pan le te van a llevar? No te dicen nada. Tú no sabes qué van a hacer contigo, nada más tú ves, porque ellos no hablan contigo, ellos te torturan, con inteligencia, ellos no te dan golpes, no te ponen la mano, pero no te dicen nada. ¿Nadie habla contigo? No, ellos no hablan contigo, ellos te transportan y no hablan contigo. El chofer que viene, tampoco te saluda ni nada. No, esa gente no hablan contigo. ¿Esos son los mexicanos? Sí, esa gente no hablan contigo, bonito, no te dicen para dónde tú vas, nada, y para allá contigo. Pero, ¿cuál es el flow? Que cuando llegamos, no llegamos. Yo veo que nos llevan a una detención, nos llevan, nos quitan pertenencia, nos cogen nuestro contacto, nos trancan, nos trancan, ¿me entiendes? En una celda. Y me soltan el mismo día, el mismo médico, el mismo día en la calle, y yo mierda, porque es un negocio, eso es para que tú vayas a subir ahora gastando cuarto para arriba, porque ahora mismo, México nunca, nunca la migración se va a acabar, porque hasta el presidente mexicano que está ahí, México no necesita que Estados Unidos le haga una ayuda. inmigrantes, ahora mismo, el México es el país que más cuarto está consiguiendo, que la familia tiene que mandar 10 mil dólares para la vuelta, que la otra familia tiene que mandar tanto. Él dijo que en un año se cocinó el presidente, porque yo veía noticias allá, se cocinó más de 245 millones en un año. El país ya estaba manejando a 100 entradas, que entró en el país. Los inmigrantes. Sí, inmigrantes. Mayoría dominicanos. Sí, en dominicanos. Con la vuelta en México. En dominicanos, inmigrantes, y en gente así. Ah, o sea, por eso yo te devuelvo, para que tú vuelvas a hacer el negocio de nuevo. O tú subiendo para arriba, tú le vas a dejar cuarto. El país es gratis que te van a subir. Entonces, esa, la mujer y todos los tigres que tú andabas coronan. No, 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 porque yo ando no, van conmigo, para atrás también. ¿Cuándo te devuelven? Sí, porque andamos contigo hasta nuestro destino. No, no, hasta que no, hasta nuestro destino tenemos que estar juntos. Pero cuando te devuelven a ti de Tapachula, te devuelven de nuevo para el DF, para allá, para mí. de Chihuahua me devolvieron para Tapachula. Y ellos, los que andaban contigo en ese momento, ¿dónde están? Conmigo también, cogiendo otro destino. ¿Devuelto para atrás, cuatro horas? Sí, ¿Cuatro horas? Oye, de que cuatro horas, tres, cuatro días, varón, la juego así, varón, sin decirte para dónde tú vas, cuatro días. Entonces, cuando te devuelven, entonces empecé el proceso de nuevo, ¿qué pasó ahí de nuevo? Cuando me devuelven, ¿qué pasó? Sí, los cuatro días para México de nuevo, que te sueltan. Llamó a la gente, me mandan a, llamé a la gente, me mandan a, me pasan a buscar, caminé, me dejaron en una casa 15 días, de un señor muy bueno, él es, él es cubano, son muy buena gente los cubanos, él estaba ahí, me daba comida y de todo, 15 días duré con el cubano. Ok, entonces a los 15 días de nuevo a arrancar, ¿cómo, cómo te llevan de nuevo, nuevamente a la frontera con Estados Unidos? ¿Cuál? Ya yo me acercé a mí, no, yo, no, no, de, de Tapachula al DF, yo ahora mismo te puedo arrancar para allá, yo no necesito con el coyote, ya yo conocí el camino, ya yo acepto. Ahí tú arrancaste solo, no, con ellos, pero que ya yo sabía el camino, sabía toda la vaina, pero que ahora yo voy subiendo ya, nosotros, los tres que andan conmigo, pero ya yo voy subiendo con 40 gente, ¿entiendes? Ya yo no voy subiendo ni que con 18, porque ya los 18 eran de otra gente, ya yo voy subiendo los tres, los únicos tres dominicanos, y ahora nos juntan con 40 gente más y más dominicanos, ¿entiendes? Ok, entonces está bien. Ya yo me sé el camino, yo no sé saber nada. Ya tú estás tranquilo, pero no puedo hablar nada, no puedo hablar. ¿Y tú sabes qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Nos subimos en un transporte, eso fue en el transporte que te dije que cogí, y bro, y tú sabes, los cuartos te dicen, guarde su cuarto bien, tú no tienes mentira, muchachos, te paran en la calle, loco, la mafia, y los cuartos, loco, ellos no te dicen ni nada, de que te van a poner pitola, de que no, nada de eso, eso como policía, te revisan documentos, todo, y lo menos que se quede, lo que se quede el dinero, y súbete en tu huevo otra vez, así es que se brega, la gente que secuestran gente, y que le dan de que golpe a gente, ya esos son ya gente que andan en otra vuelta, son piraña, loco, en México no andan de que, si hacen palomería, no son gente bacana, porque es que, porque es un trabajo, los que nos transportaban a nosotros, loco, no bregan con eso, ya que bregan con eso, son gente piraña, o sea, con torturar a la gente, y cosas así, todo eso, tú llegaste a escucharlo allá, y yo no estoy en la vuelta, manito, yo no estoy, anden me están parando, y quitarme mi cuarto, como que yo lo escuché, yo estoy en eso, donde me paran, y yo me puse los cuartos, yo sé que el dominicano hace eso, y se mete los cuartos ahí, fue una tipa que agarró, pan, 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 con un destornillador, lo primero que fue allá, hizo, y una tijera, cuando hizo así, yo no sé cómo ella hizo eso, que sacó los cuartos, y me sacó como, 800 pesos mexicanos, y 100 dólares, la misma fue que me quitó, menos cuartos, porque yo no andaba con mucho, ya en efectivo, ya yo le iba a entregar los cuartos a una gente, y había gente que le quitan 400, que le quitan mil, no, que tengo que 100, 200, 200, no, eso es todo lo que te tengo en los bolsillos, que se queda en ese cubo, eso lo tiran en un cubo, ay yo tiran en un cubo ahí mismo, venga, pasen todo, no, no, así no, son como, como la policía, como, me entiendes, un trabajo, eso no diga que te van a meter terror, ni no, es un trabajo, eso no diga que te van a asaltar, y que mire, güey, que de los cuartos, no, mire señor, revisación, los pies, ábralos, te revisan, de todo, documentos, deme su documento, esto, pero es la mafia, no es la policía, nada, claro, es la mafia, ustedes tienen pantalón de guardia, de todo, pero es la mafia, anda el diablo, paran el chofer, y el chofer tiene que pararse de nuevo, y más para adelante, a 30 minutos, no para otro, y cuando no tenía cuarto, que me querían quitar el teléfono, yo le dije, hermanito, pero allí me quitan mi cuarto, que no tengo ni para comprarme una agua, y ustedes me van a quitar lo mío, ay, pinche cabrón, no te diga, no te diga, guabón, a la verga, pues, que bajes para abajo, y yo, que voy a bajar para abajo, no voy a bajar nada, y, y cuando me bajan para abajo, el chofer estaba quillado, el chofer dijo, pero que ya lo paran allí, ya no tienen nada, mire, cállese, que bajes para abajo, el chofer lo cual, te tiró otro para abajo, con dos, el chofer dijo, y tú te vas a ver, la que suba, te voy a dejar, porque me bajan a mí, a mí fue el primero que me dijeron que baje, y el chofer no quiere, el chofer es muy bobo, y el chofer está tirando otro para con dos, pero ellos no son, de que yo nunca te sacan pitola, ni nunca de eso, porque hay gente, van mexicanos en el transporte, oh, van mexicanos normales, en el transporte público, ok, van mexicanos ahí, ellos no sacan pitola, ni sacan nada de eso, de que la gente se lleven de eso, de que en la calle te van a sacar pitola, y te van a apuntar en la cabeza, no, o sea, en ningún momento, tú pasaste por esa, de que como dicen en la película, y como cuentan los tigres, no, pero que cada vuelta es diferente, todo el mundo hace el trabajo, todo el mundo tiene su compañía, es una compañía, no, en la compañía que yo andé, hay esa vuelta, hay esa vuelta, pero que cada mío, cada acá, ok, entonces está bien, el chofer se faja con dos abajo por ti, te suben, y de ahí, ¿cuál fue el próximo paso? ¿cuál fue el próximo paso? ajá, oh, una doña se puso a llorar, a decirle, una mexicana, déjelo tranquilo, déjelo tranquilo, y el chofer te iba para trompar con ellos, y el teléfono cuando me lo iba a quitar, me fui, yo estaba adelante, él se lo jalé, y me fui caminando para atrás, que baje, y después ahí nos di en banda, y nos fuimos, y no, no hicieron nada, nos dejan tranquilos, ok, entonces ahí ya, eh, cuatro días más para la frontera, ¿verdad? cuando tú llegas a la frontera, ¿cuál es el próximo paso? ¿cómo ustedes pasan a la frontera de México, de México? no, ya yo estoy en México, no, 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 de México a Estados Unidos, no, de México, yo estoy cogiendo la capital, todavía para yo coger Estados Unidos, a mí me falta, pileta, piledilla, meses todavía, claro, dentro de México, dentro de México, ok, no, meses por el trote, ok, pero que si tú quieres llegar, vamos a poner cinco días, le tienen que dar, sin parar, pero que no, hay demasiado policía en la calle, y tú tienes que meterte por el monte, porque en México hay un peaje, cada cinco, cada diez minutos hay un peaje, ¿en serio? cada diez minutos, y tú con policía y revisan, cada diez minutos hay un peaje, ¿y cómo ustedes evadían esos peajes? oh, por el monte, porque andaban nomás en monte, cuando nos metían en una pista, le dan, no se pueden parar, no se pueden nada, hay toda la vuelta por el monte, ok, entonces está bien, ya tú tenés el DF, no, no ha llegado el DF, bro, ok, y el DF está ahí mismo, anda al diablo, bro, que México, ajá, sí, te escucho, que México es uno de los, Estados Unidos es grande, pero México es un país grande, loco, México es demasiado grande, sí, claro que sí, claro que sí, ¿no entiendes? ajá, México es demasiado grande, y qué pasa, que tú piensas, que aquí, que tú dices, dame pa' Haití, y tú llegas a Haití el mismo día, y eso que de México tú vas a Haití, dame pa' Estados Unidos, entra el sur, y tú estén el mismo día en Estados Unidos, pero tú estás loco, no, no, yo estoy claro, tú te coges un día, y cuando tú miras el GPS, fácilmente, tú, en lo que tú aquí coges, en el GPS, da mi palomulo, y en lo que tú veas, así mismo, yo veía loco, que yo caminaba loco, mira, ay, no, con dolor de la cabeza, porque es que esos son Estados Unidos, es un país, hay 127 millones en México, vale, pero que yo, que está pa' Chula, es más grande que México, entonces, ok, ustedes, tú, el DF es más grande que, digo, que Dominicana, sí, claro que sí, Tapachula, el DF, todo eso, todo su estado, es más grande que este país, loco, este país loco, que ahora mismo va, como por unos 300 millones de habitantes, ¿verdad? 13, 13 millones, sí, va como por 13 millones de habitantes, en México hay 127 del 2022, y dime, 127 millones, 13 millones de habitantes en Dominicana, y compara con lo que hay en México, hay gente, tú no sabes, mi hermano, por esos mundos, mi hermano, que a usted lo tiran en México, yo no sé cómo llegué aquí, ok, después que tú estás ahí, en ese meneo, para dónde lo llevan ustedes, después que yo sé en meneo, me dejan en una, en la pita, en la pita te esperan con unos motorcitos, para meterte para el monte, para cruzarte, para cruzarte a otro lugar, tú sabes que ya ahí tú vas volando, ya que, 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 ahí ya tú vas volando, ¿me entiendes?, por diferentes ya estados, diferentes ya poblaciones, que frenaste hasta el ciudad, que frenaste hasta el ciudad, que frenaste ahí, ahí te vas, ¿me entiendes?, ahí ya te vas meneando hasta llegar de, ahí, de ahí me subieron los motorcitos, cuando nos subimos en esos motorcitos, que el motorcito, en la tobilla nos dejó la guagua, se metió para el monte, en el, en el que me iba a subir, el tipo, yo vi como que era nuevo, porque le enseñan como prender motor, y de todo, y yo dije, no, me voy a subir allí, me subí con el que le enseñó a prender motor, eran como, ocho motores, como con, con seis, siete gente cada uno, todo atrás, son esos motorcitos, un motorcito, lo parten, parten un motor por la mitad, y le hacen un cajón atrás, algo así, ¿me entiendes?, y muchachos, cuando yo miro para atrás, que tú sabes que, la tuya, hay que bajar una vaina, y boom, el tipo se viró, de una vez un dominicano, cogió un golpe aquí, el tipo se viró, ahí mismo, pulva, lo buscan otro, pero ya yo voy rodando, y cuando ruedo, que ahí cruzo, tú sabes, por los montes, ahí no paran una gente, que hay que, ya, nosotros vamos pago, ¿me entiendes?, son la gente de fulano, cruza, ahí nos llevan, tú sabes, nos llevan a una, a un puentecito, abajo de un puente, abajo de ese puente, te están esperando unos carros, que esa gente te montan cinco, para llevarte, como a media hora, para una parada, una parada no, para un lugar, donde te están esperando, unos motorcitos, para de ese, para de donde ese motorcito, meterte a, a una finca, de una persona, por ahí, ya la finca, tú tienes que, ellos pagan, para poder meterse a esa finca, esos son patrones, tú tienes que pagar, para de esa finca, nada más para botar, una estación de militar, un peaje, un chequeo, para botar el chequeo, te pasan por la finca, caminan, y de esa finca, ya te mandan, viene una guagua, así, 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 crucen a la calle, y múntense, y que esa finca, lo va a llevar, para un parador, para un parador, de, para un parador, de migrante, ahí tú puedes estar chilen, en ese parador, eso está yendo a migrante, mira, mira los comparadores, ahí tú puedes estar chilen, pero si tú sales de ahí, hay gente esperando, te vas a secuestrar, guau, dame enseñarte el parador, todo eso en México, sí, dame enseñarte el parador, de migrante, para que tú veas, gente, niña abobiado, gente abobiado, ahí, ay bro, dame enseñarte el parador, de migrante, para que tú veas, ¿a dónde que hagas? El parador de migrante, dame, que en Belén verdad, no le hablo a la gente, y le estoy hablando con la real, loco, a la gente, ¿me entiendes? Que no se lleven de eso, loco, que se pongan palo de ellos, y aquí en el país, Dominicana está bien, en este país, yo creo que está más bien, que hasta Estados Unidos, manito, ¿dónde está? Mira, mira, es una estación de migrante, guau, mira cómo están los migrantes, en el suelo, ahí, y yo no grabé bien, porque yo no podía dar mucha luz, no podía grabar muchas cosas, ni sacar teléfonos. eso, eso es como una casa de protección, de migrante. de protección, sí. Mirenlo aquí, señores. Ahí hay gente de todos los países, tirado en el suelo, abobiado feo, con días, con meses, y afuera gente dormiendo en la calle, luego comenta. Entonces, ok. En México hay gente en todos los lados, dormiendo en la calle. Entonces tú, cuando te meten a esa casa de protección, sí. ¿Cuál es el procedimiento de ahí? Ahora, coge una guagua, para yo llegar, como a Villahermosa. ¿Me entiendes? Que después que ellos cogen esa guagua, esa guagua dura nada más, doblando una curvita hacia así, esa guagua dura. Básicamente unas ocho horas, tú te coges en esa, no, ocho horas no, doce horas. ¿Eso para dejarte dónde? Para dejarme, para dejarme, para dejarme, mi acuerdo, esa, para dejarme en, eso me deja antes de, para llegar no al DF ya, nada más me falta un aventón en un carro, para llegar al DF, ya me deja en la ciudad, que ya, me entiendes, en Villahermosa, para dejarme en Villahermosa, corporal. entonces, ya de ahí, ya te falta un aventón, pero ya, para que la gente puedan entender, luego que tú sales de República Dominicana, y que tú estás ahí, ya van meses ya, ¿verdad? Tú cogiendo ese trote. Ya yo tengo meses, ya yo tengo un mes, un mes, un mes y pico, un mes y veinte días. ¿Durmiendo en? No, no, durmiendo en monte, cogiendo lucha, nada más dormía, vamos a poner un hotel un día, a veces, porque tú sabes que tú tienes que estar en trance, ¿sabes? Tú no duermes, ni comes bueno, ni comes, di que que arroz, allá no hay ese flow, di que que carne, yo vine, yo vine a comer carne bacana, fue en el DF, que cocinan, y después que, entre Estados Unidos, yo vine a comer carne, a saber que carne, aquí en Dominicana, tres meses sin comiendo carne, nada más comiendo el paguete, el paguete sin sal, sin nada, y trabajando dos dólares, por ocho horas, lavando cuatro mil platos, en Estados Unidos, donde el Estado está pagando, por cada uno de nosotros, el Estado Dominicano paga, cuando tú tengas una detención, y dicen di que que, que una protección es un abuso, loca, los americanos son malísimos, ¿qué? No, en serio, hay gente buena, hay americanos buenos, pero yo llegué en lugares que, hay americanos, que me tratan bien, pero hay muchos americanos, en Atlanta, Georgia, los negros americanos, son racistas, bro, me trataban mal, los negros americanos, son racistas, en Atlanta, Georgia, los negros americanos, son racistas, ¿dónde son más racistas? en Arizona, en TESA, ¿por qué son racistas? ¿por qué me tratan mal? Porque ellos son mexicanos, entonces, pero son nacidos, porque tú sabes que, lo que Arizona y TESA, fue en tierra, fue en tierra mexicana, que Estados Unidos, porque el país, tú sabes, uno de los países más inteligentes, del mundo, la potencia mundial de Estados Unidos, se quedó con Arizona y TESA, y nada más en Arizona, manito, tiene como, TESA ahora mismo, no sé si son, tiene acá fácilmente TESA, tiene 20 y pico de millones, de habitantes, tiene TESA, imagínate, un estado, TESA, que uno debe estado más grande, y ahí me llevan para, en Arizona, me llevan para una detención, que le dicen, pero, 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 espérate, pero, ¿en qué momento tú pasas para Estados Unidos, si tú estás todavía en México? No, porque yo te estoy hablando, ya cuando yo, ya cuando yo, entré ya. pero yo quiero que tú nos cuentes, cómo tú entras, realmente, tú estás, tú estás en México, cómo tú pasas de México? Ah, ya cuando yo, cuando ya yo en México me quedé, me dejaron ya en el DF, ya yo estaba tranquilo, porque ya yo sabía la vuelta, me llevan al mismo apartamento que yo, estaba con unos cubanos, ellos cocinaban, hacían unos coros, todo duré, 11 días más, para llegar a la frontera, 11 días más en el apartamento, después ya yo tenía un vuelo, de la ciudad de México, ya tenía un vuelo sin escala, para chingar, para Mexicali, y ya eso fue una vuelta, ¿me entiendes? sin problema. o sea, tú llegas de Mexicali a... No, del DF. ¿Tú llegas del DF a Mexicali? En avión a Mexicali. Ah, ¿para Estados Unidos por avión fue? No, Estados Unidos no, mira, mira, dame enseñar. ¿Dónde es que le dicen Mexicali, para que la gente puedan entender? Mexicali es una de las fronteras, Mexicali está, es la frontera, hace frontera, hay mismo la frontera, de Estados Unidos, está Mexicali, está Sonora, tú sabes que son muchas fronteras, pero yo me entregué en esa frontera de Mexicali. Wow, dame enseñarte cuando yo, cuando yo llego, para que tú veas cómo está. Mírame a mí, mire el avión que tiene hasta la vaina, cuando yo llegué a Mexicali, ya coño, estoy ligado, ya estoy en esta buena, llegué, mírenlo ahí señores, ya lo veas. Ya en la frontera, ya en Mexicali, pero estoy en México, no estoy en Estados Unidos, yo estoy en México todavía ahí, ya tú estás en México, yo estoy en México, ya que voy para la frontera, entregame, porque lo que tú tienes en tu mente, es que ya tú pisas tierra americana, tú quieres, ya tú quieres salir de México, tú dices que ya lo lograste, la gente, la gente te dice, mío, si cruces, si saliste de México, coronate, pero en verdad, esa es la vuelta, porque en Estados Unidos, desde que tú pisas la tierra, ya tú tienes, ya te cogen tu contacto y te llevan a, a, te llevan a un refugio, pero qué pasa ahí, que lo difícil, se volvió, lo fácil, se volvió difícil, es lo difícil, ahora, está en, está en el de, está en, lo más difícil ahora mismo, es pisar, es poder quedarte, en Estados Unidos, ok, cuando tú estás en la frontera, con México, con Estados Unidos, qué tiempo tú duras, para pasar para Estados Unidos, y cómo, y cómo es realmente, la vuelta para llegar ahí, me dejaron en una casa, a la, a la, a las tres de la tarde, un pana bacano, me dijo, qué es lo que, qué quieres de comer, hermanito, qué quieres, qué quieres, mexicano, qué quieres esto, un pana mexicano, me trató muy bien, y él me dejó, por ahí, ok, me dejó en la frontera, dame señal, wow, mira, ahí yo crucé la frontera, ahí yo estoy feliz, hermanito, mira la frontera, ahí el muro, ahí estoy feliz de la vida, dije, coroné, me tiré fotos, y estoy sintiendo frío, pues tú sabes que hace frío, en México, ahí me está dando un frío, psicópata, ya yo estaba en Estados, en Tierra Americana, ahí, vénalo ahí, señor, ok, ya ahí tú estás en México, ok, ya tú estás en la frontera, entonces cualquiera, ahí, ¿cómo es la vigilancia ahí? No, la vuelta es que tú sabes, ahí hay gente que si tú le tienes que dar, tú sabes que tú pagas, te dejan cruzar, y si tú no pagas, tú no puedes cruzar, ah, ¿tú puedes pagar? Si tú no pagas, tú no puedes, tú no puedes estar ahí, a los coyotes, claro, eso no es gratis, es un trabajo, ¿cuántos te cobraron para pasar ahí? No, ellos cobran como por persona, fácilmente 500, 800, 1.000 dólares, así, ¿y cómo, cómo te pasan, del lado de México, para el lado de Estados Unidos, ¿cuál es el proceso? un pana, ya se estaba hablado, ya. O sea, pero ¿cómo, cómo, en qué transporte? ahí hay, no, mira, si te fijas, si te fijas que allá, eso lo rompían ya, porque cuando, cuando yo estaba preso, personas miren que lo rompían, ahí yo no tengo, no me mojé el río ni nada, porque ahí hay, hay donde cruzar, Estados Unidos, y si hay un puente, lo hicieron, pero el que hizo, Estados Unidos fue el que hizo eso, porque ya, hay muchos migrantes, en la frontera de Mexicali, tú no tenías que cruzar río, porque ya te estaban dando refugio, los americanos, tratan de, de llevarte y todo. Ok, entonces tú, llegaste a pasar esa vaina ahí. Pasé eso, y ya estaba en Americana, y después había personas, después los policías vinieron, me recogieron, y me llevaron para, para, me llevaron, tú sabes, para una detención. Ok, ya ahí, cuando vienes, tú te agarras los gringos, ¿qué te dicen en ese momento? No, ellos se quedan hablando, entre ellos, tranquilos, como que nada pasó. Tú pasas y vienes, cuando tú te lavas al lado de la frontera americana, tú simplemente te entregas y ya. Me entrego, porque a entregarme que yo voy, y cuando tú te entregas, para pedir asilo político. Cuando tú te entregas, ellos vienen, te amarran, te... No, no, yo no te pongo. Ellos vienen y te llevan para dónde? Para una detención, pero que cuando yo veo que, me vienen a buscar, y me suben, en ese carro, sin esposa ni nadie, ellos van hablando, y todos los policías, ya yo digo, bueno, estamos en hasta la... estoy viendo banderas, estoy viendo vehículos, estoy coronado, pero lo que pasa, que ellos mentalmente, ellos te tratan, ellos son inteligentes, ¿entiendes? Y cuando me llevan para una vaina, yo veo que, viendo un tipo, mire, señores y señores, todo el mundo, a quitarse la ropa, a quitarse esto, a quitarse esto. Yo dije, bueno, pero tú sabes, yo lo que voy a pedir asilo político, cuando veo, frené a donde tú, and eso es famoso, a donde todo el mundo, no quiere frenar ahí, la famosa hielera, manito. ¿Cuál la hielera, manito? La famosa, donde está el verdadero frío, ahí tú vas a pelear a tu caso, donde te hacen tu miedo, crey, y tú esos famosos, hasta en chilo, los chinos, ¿sabes lo que es la hielera? Se llama Yuma, manito. Eso en Estados Unidos. ¿Y qué pasó ahí? Eso en Arizona. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, manito? Ahí fue que me di en negativo, ahí fue que yo peleé mi caso imposible, y todo con los jueces. Es una calpa, es la calpa, algo bien preparado. La calpa blanca. La calpa blanca. ¿Tú estuviste ahí también? No se diría, averiado, ese fue mi peor momento. ¿Aparte de todo lo que tú pasaste en México? pero en México no pasé nada, todo lo que pasé en Estados Unidos, loco. Si vengo aquí, y la gente a veces, coño, fulano no está normal, porque fue en Estados Unidos que yo casi, no estoy loco, y no me morí de una depresión que me daba todo, porque Dios no quiso. En México yo no pasé nada. O sea, ¿y ellos no le dan comida a usted de ahí? Una manzana, todo el mundo lo sabe, eso es mundial. Una manzana, una papita, y una botella de agua. 24, eso te lo dan, y no te dejan dormir, y para dormir te dan un colchón, y te pasan una funda lumínica, que esa funda, que cuando tú te arropes, y una máquina que tira un frío así, mira, por eso es famosa, y a cada rato, cuenta, cuenta que baña, y no te baña ni nada. Yo estando ahí, me baño un solo día, y cuando me meto a la ducha, señores y señores, no me he echado agua ni nada, tres minutos, y en lo que yo me he echado agua, y fue, muchachos, tres minutos, nada más me cayó el agua encima, y cuando, y te mandan el agua calientísima, para que tú tengas que salir obligado. El agua está nítida, pero en los tres minutos, te la ponen caliente, para que tú la hicieras y salga obligado, para que no la aguantes. Pero, eso es como para que la persona, no entre para Estados Unidos o nada. Claro, porque en verdad, ellos te dan el asilo político, tú vas a pelear, pero ellos, ellos no tienen que ver, yo te tortura psicológicamente. ¿Y cuántas horas tú decías, que tú y el traductor tuyo hablaban? ¿Cómo era? No, pero vamos a hablar de eso después, vamos a hablar de eso, vamos a explicarte lo que pasó ahí. Ok, síguenos explicando, tú puedes seguir tú mismo. Ahí tú te juntas con, ahí yo te expreso con Dominicada, fulano, venezolano, cubano, haitiano, jamaica, venezolano, chileno, salvadoreño, de todo. Ahí están todos ustedes. Ya tú sabes, que fulano dice eso, que la vuelta es así, pero la inteligencia que yo tiene, que si a mí, me ponen con gente que ya ha peleado, tiene ahí un par de días, porque te van a poner con la gente que llegó, porque ahí no te juntan con gente que ya vio un juez, ni nada, para que no te dé los códigos, porque tú vas a pelear un asilo político, pero si me ponen, después que me llevan en casa, te voy a decir, si te ponen con otra gente, tú le vas a ganar el caso a los americanos, porque yo fui con un miedo creíble psicópata, inventado en mi cabeza, de que estoy saliendo de mi país, que mi papá está desaparecido, y me desaparecían a mi papá, yo no sé si mi papá está muerto o vivo, y llegó un mensaje a mi casa, de que si mi papá no decimos dónde está, mi papá no van a matar, pero que la ley cambian diario, entonces eso no estaba, la opción no estaba, de que secuestro, de que eso no, estaba religión, si tú eres homosexual, y si tienes problemas con policía, problemas políticos, hay de una vez, al otro día América, te llevan a una detención, y te dejan que tu familia compre el vuelo, y ya te fuiste, te dan un año, dos años, para que pelee con el juez, y ya está en Estados Unidos, si pero hay pila de gente que coronan, si deportan 50 también, hay pila de gente que coronan diario, ok, en el caso tuyo, que sucedió, ya tú estás dentro de la, de la, de la vaina esa, como que le dicen, la famosa, y el era, y el era, tú te la, y el era, cuántos días tú duraste ahí, 12 días, 12 días, y como tú sales de ahí, ya yo salgo con mi caso negativo, ya me llevan ya para, ya eso es deportación, ya yo estoy en deportación, para donde te deportan, para República Dominicana, Salvador, o México, pero ya yo pienso, de que contento, haciendo planes, que ya yo voy para mi casa, porque no te dicen, esa gente no te dicen todo, oh, cuando te salen, te sacan de la, y el era, ya yo pienso que para mi casa, que yo voy a los dos, que el juez te rechazó, el asilo, yo pienso que yo voy para mi casa, y que pasó, entonces, para donde te llevan, me posan las manos, los pies, con cadenas, yo digo bueno, me van a llevar para una vaina, para llevarme para mi casa, es posao, y me frenan, en una vaina, donde me recibe un señor, y una tipa, te dan tu caso, te tiran fotos, te llevan al médico, te hacen, me entiendo un proceso, pero, ahí tú no te, pero tú sabes, yo dije coño, eso debe, para mi era un aeropuerto, eso, porque yo botó eso, alambre, y pile de vaina, y yo coño, que es eso, y vaina, pero eso era una, dije que detención, ¿sabes como se llama eso? yuma manito, no, se llama Eloy, Eloy, Eloy es una detención, que está en, Eloy está en el mismo Arizona, Eloy está, es una detención manito, cuando yo busqué esa tipa, me pasó a mí, tres pantalón, tres polochés, un champú chiquito, yo dije, mierda, estoy preso, me pasó, un abrigo mamey, un pantalón verde, y un polochés chocolate, yo dije, están presos, y me da un carnet, que dice, Delta 5, tú lo tienes ese carnet, por qué caso, no, yo tengo, yo tengo un carnet de otro lado, sí, míralo ahí, está para, está para, ahí yo estaba en Atlanta, eso es ese carnet de Atlanta, de, de, se llama Posto, ok, ok, te pasan un carnet ahí, para qué ese carnet, eso es tu identificación, eso es tu cédula, pero si tú tienes ese carnet, tú no comes, ni nada, ni vas al baño, ni puedes moverte, ni vas al esquina, ¿por qué? porque todo es digital que abre, porque si tú lo rompes, tú tienes que, tú, tú sabes que eres tú, porque tú tienes que dar tu carnet, si tú quieres un, un swap, para limpiar tu habitación, tú tienes que dar el carnet, si va a salir, tienes que dar el carnet, si cualquiera, para que ya, eso no es lo loco, bro, ok, ¿cuántos días tú duras ahí, en esa cárcel nueva? en verdad, cuando yo llegué, loco, llorando, sufriendo, que me trancan, bro, cuando yo entro ahí, mi loco, ya me da ni recordarte, niño, que yo, toda esa gente así, hablando, porque te dan, ahí te dan como, par de horas, para que tú te veas afuera, pero, Bernadette, está afuera, pero ahí sentado, una televisión que no se oye, lo que están dando, y cuando yo, que hay, es un tipo, lo primero que yo hago, con un tipo, que está así, y está diciendo, ¿de qué? leche, 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 lechita, lechita, yo digo, mierda, aquí están todos locos, y yo llego, y nadie no me mira ni nada, la gente sigue en el odeo hablando, yo le dije, mierda, me metí en una caja, y está todo el mundo loco, y para todo momento, está la habitación con el loco, ay, mi madre, que cuando ya, una habitación pequeña, con un camarote chiquito, yo arriba, y él abajo, y tú sabes que tú no trancas tu puerta, nada, cuando dicen, cuenta, todo el mundo a su habitación, y ahí tú sabes, esa vaina, tú sabes que esa gente, tiene un sistema, esas puertas se trancan, pam, 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 y estoy trancado así llorando, manito, llorando en depresión, llorando, llorando, y el loco diciéndome, leche, leche, lechita, lechita, leche, leche, lechita, lechita, y yo preguntándole, ¿y cuánto tiempo yo voy a durar aquí? ¿y cuánto tiempo yo le estoy durando aquí? Y él me está diciendo, leche, leche, lechita, lechita, ay, mi madre, y yo no sé nada, ahí en ese momento, tu familia no sabe de ti, no sabe de mí, porque yo no tengo teléfono, no tengo llamada, y no tengo nada, ¿ya tú estás en Estados Unidos preso? Sí, pero que mi familia tiene, sí sabe de mí, par de días, ok, sí, mi familia tiene, sí sabe de mí, porque ahí no dije que, después que, me daban, diez llamadas, cada semana, de diez minutos, si la agataste, está feo, ya en detenciones, sí me la daban, porque tú no podías llamar cuando tú querías, nada más cuando te dan par de breas afuera, ok, tú estás, el tipo te está pidiendo, leche, lechita, tú estás en depresión, llorando, el tipo está loco, diciendo que es leche, lechita, leche, porque en la cocina, yo no sé si he quedado frustrado de eso, dame, 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 seguí hablando, porque después te tengo que hablar, ok, y cuando le digo, me sacan para afuera otra vez, y un venezolano me dijo, estoy llorando, así llorando, 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 está un venezolano, así, de par de mí, y me dice, mira, Domi, te va a morir aquí, loco, no llores, maricón, pórtate loco, estate tranquilo, estate tranquilo, que es un proceso largo, diablo, lo cual es que empecé a llorar, y cuando después, gracias a Dios, vino, vino la señora, que atiende, y me dijo que recojan mis cosas, que no me toquen en esa habitación, yo vi a Dios, y me pusieron con el venezolano, muchacho, yo vi a Dios, manito, y ahí mismo, bro, le digo al venezolano, yo llorando, ya estaba, tú sabes, así el sufrimiento, loco, quiero beber agua, y, ¿cómo llamo a la señora, para que me traiga agua y baila? Él me dijo, ¿cómo? No, mío, pon tu boca al lado de la vaina, en el inodoro, que es un botón, que es un botón, tú pones tu boca y tiras agua, al lado, mire, el inodoro es así, ¿verdad? Ese es el inodoro, ¿verdad? Y el inodoro, hay un botón, y tiene un botón ahí, ¿verdad? Cuando yo le doy el botón ahí, delante del inodoro, tú tienes que poner tu boca así, y eso en América, en Estados Unidos, en el inodoro, pones mi boca así, y botas agua, y yo bebiendo el agua. ¡Wow! ¿Tú crees que eso, Eva, hay nadie que para, para hacer eso humano, manito? El mundo está dañado, por eso dice, dice Dios, bro, que hay un país en el mundo, la Biblia, porque allá yo leía mucho la Biblia, iba para la iglesia todos los días, porque nos damos media hora. ¿Adentro de la cárcel? Nos damos media hora, sí, para los presos ya, allá, lo bueno que está teniendo allá, que todo el mundo, con, leyendo la Biblia, y teniendo culto, en la hora, allá, no, todo el mundo en culto, y en vaina, todos los presos, todo el detenido, en las detenciones, y leyendo Biblia, porque mucho tiempo para Dios, y dice la Biblia, loco, que va de un país, que va a ser desaparecido, loco, que nadie va a saber, qué pasó con ese país. ¿Tú entiendes que Estados Unidos, que le va a pasar eso? Yo no puedo decirte que Estados Unidos, manito, pero yo sé que, hay muchos países, loco, hay países, loco, que son malos, y el mundo está dañado, loco, los seres humanos, loco, aunque somos diferentes razas, loco, pero tenemos que tratar, loco, de llevarnos bacanos, que somos humanos, somos hijos de Dios, todos, amén, 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 y no está eso, el mundo no tiene ese flow, la gente, porque tú eres dominicano, que porque tú eres esto, loco, no, loco, yo no puedo coger lucha, porque yo soy dominicano, o sea, tú sentiste la discriminación, en la piel, en Estados Unidos, no en México, ni en Ecuador, en México, no en Estados Unidos, ni Guatemala, ni en Salvador, en Estados Unidos, cuando, entonces, ¿cuántos días, tú duras ahí preso? ¿Cuántos días, tú duras preso ahí? Gracias a Dios, loco, yo vi que en cuatro días, la tipa me dijo, Dani Cordero, y me sacan, y yo pensaba que yo iba para Dominicana, ¿tú sabes dónde me llevan? ¿Para dónde? Para Atlanta, Georgia, para Forstos. ¿Esa otra cárcel? Sí, duró un mes en esa cárcel. Y después de ahí, ¿y cómo fue el proceso ahí en Atlanta? Ahí en Atlanta, yo, en Atlanta, en Atlanta, Georgia, en Forstos, esa es la mejor, esa detención es bacana, ahí yo frenaba, pero tú estás preso, tu comida, te trancaban, la gente estaban contentos, trabajaban por cuatro dólares toda la semana, ¿me entiendes? Y fue un flow bacano, manito, ahí te dan tu comida, no mucha, porque te dan un chinchín de comida, y te dan comida, no di qué, te dan comida falsa, ¿me entiendes? No te dan comida, di qué, comida de verdad. No comida como un hombre. No, no comida como un hombre, que si me dan, aunque sea un arroz blanco, así pelado, yo estuviera bacano, la comida de allá, te dan comida como, un chinchín de papas, no, mito, mito, la papa, tú sabes cómo era la papa, era como una agua, ¿verdad? Una agua, y le echan un químico, y eso es una papa, que no son papas reales, y lo que te echan una bolita, no te dan comida reales, te dan comida falsa, todo es como comida sintética. loco, y sin sal, sin nada, sin sazón, pero en el hoy, en Atlanta, Georgia, en Foster, ahí, los presos se llevaban bien, la gente no son racistas, la gente te tratan bien, ¿me entiendes? Ya nosotros sabemos que es una ley, es una orden, tenemos que hacer lo que ellos digan, los policías, pero en esa detención, en dos detención que me tratan bien, fue en Miami, donde frenan los dominicanos, y en Atlanta, Georgia, en Foster, pero cogiendo lucha, todo el preso, pero ahí, hasta ahí, loco, se murió un tipo, loco, el tipo todos los días yo lo veía, tenía un hindú, él un árabe, tenía mucha barba así, bacanísimo, un tipo como de 50 años, tenía siete meses, loco, preso, sin saber su familia, ni nada, peleando ni qué caso, y está deportado, y siete meses deportado, pero el tipo se murió, loco, se murió esperando, que se murió ahí, en la cárcel, ay mi madre, yo con 15 días ahí, el tipo dije que le dio, porque para tú y al médico, tú tienes que a ellos, escribirle o mandar un papel, para que el médico te pueda ver, para que el médico te libere, y el tipo malo, sí, el tipo malo, y se puso malo, de verdad, y yendo al médico, el tipo se murió, manito, guau, 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 y cuántos días tú duras ahí, en Atlanta preso, un mes, después del mes me saco, cuando te sacan, ¿para dónde te llevan? me llevan para Estúbal, ese otro estado de allá, eso, eso, Estúbal es en el mismo Atlanta, pero a dos horas, Estúbal es ya ahí, yo duro un mes, ahí es ya donde te van a bregar, con tu deportación, tú, yo estoy deportado, pero donde ya me van un proceso, para buscarme, el asiento del avión, y todo, todo eso, en ningún momento, tú logras ver, la luz de Estados Unidos, en sí, salir a la calle, ya como dominicano, que ya, nunca te dieron la oportunidad, realmente, de tú, de tú, no, que no, lo que pasa, yo tenía nada más, una hora, porque me sacaban a la yarda, pero después era trancado, bonito, trancado feo, wow, entonces, y cuál, y cuál es el procedimiento ahí, cuántos días tú duras en la yarda, donde tú dices, en la última cárcel, esa es la última allá, no, la yarda es el parque, loco, ok, una, para tú salir a ver sol, y vaya, ok, después de Atlanta, te llevan a otra cárcel, no, después de Atlanta, me llevan para, estúbalo, ese otro sitio, en el mismo Atlanta, pero más, para tú esperar a tu procedimiento, y pensaba de que, en tres días estoy en Dominicana, y un mes, ahí, eso ahí, son racitas, loco, ahí, un día yo con hambre, loco, llorando, porque tú sabes que no como, tengo que trabajar para yo comer allá, en la cocina, lavando cuatro mil platos, loco, por cuatro dólares, a la semana, y nada más, oye, para qué, para comprar maruchas, para comprar vainas, y todo, y si tú tienes cuarto, tu familia te tiene que mandar cuarto a la comisaria, y mi familia no, no, no podía mandarme cuarto, porque eso no, eso era difícil, de poder mandar cuarto a la comisaria, tu familia no podía, porque desde Dominicana, tiene que una aplicación, con una tarjeta, y era un poco difícil, y en algo, y para que tú veas, loco, le tengo un consejo a la gente, loco, que no hay flow, loco, que la gente allá ahora mismo, no crean en nadie, loco, yo mandándole, un par de pesos a un pana, que yo pensaba que era mío, el que me iba a recibir, pensando, que era bacano, cuando me había arrollado, que le dije, loco, depositame, los cuartos en la comisaria, bro, todavía yo estoy, no tengo ni 15 días, que me agarran en caso, ni 15 días preso en Estados Unidos, que lo llamo, tú sabes con qué me dio con flow, el flow que me dijo, mira papi, yo tuve que pagar la casa, yo tuve que gastar el dinero, y trabajando allá, quiere decir, que si yo lo llamaba, mira, cómprame el vuelo, que me soltaron ya, me iba a quedar arrollado, porque los cuartos los gastó, me entiendes, quiere decir que mira, o sea, que tu mismo dinero, con mi mismo dinero, y no me, él podía, mira, hasta llamar a una familia, porque mi hijo, y dure mira, tú esos días pasando hambre, llorando, porque ahí nadie le da nada a nadie, y es sopa marucha, una sopa que vale, un dólar, un, un, como cinco, un dólar con cincuenta, o sea, entonces, cuando tú le llamas al pana tuyo, que tú crees que es tuyo, el que te, supuestamente te va a recibir, tú le dices, loco, mándame para yo pagar la comisaria, la comisaria es que tú podías comer, toda la semana, tú podías hacer una compra, y tú comés lo que tú quisieras, entonces el pana se te vira también, se me viró, y entonces, y todavía, y todavía, para que, no me arriesgué, llegué con problemas, y de todo, y hasta medio me entiende, que por eso, el que quiere lo mío, y sea amigo mío, por lo mío, le voy a un código a la gente, que ahora quieren echar para adelante, y progresar, yo en la cárcel, eso Dios me lo dio, me mandó para ir, para ayudarme, Dios me dio una ayuda, y me dio un cocotazo, porque Dios te tiene que dar un cocotazo, para tú progresar, ¿cuál es el cocotazo que Dios me dio? ¿qué fue que Dios hizo? para hacer ese proceso, yo en la cárcel, ¿tú sabes cuál era mi tiempo? porque no hay tiempo para tú hablar con gente, ni nada, yo en la cárcel, me puse un negocio, en la cárcel, en mi mente que yo tengo un negocio, que cómo está el negocio, que cuánto voy a ganar, que cómo va, yo, todo lo mío apuntándolo, en un papel y un lápiz que me dien, en la cárcel orándole, hablando con Dios, llorando, pasando hambre, no podía dormir, malo, en depresión, yo le digo a la gente eso, y se lo cuento, y nadie se pone en mi lugar, yo frené de granado, y de una vez un pan a full, me dijo loco, le dicen malón, que siempre me ha ayudado, me llevó a peinarme, y de todo, un primo hermano mío, y también un primo mío, me dio una mano, y me vi en de una vez peinadito, y la gente, ya estaban hablando disparate, loco, que yo estaba, que yo estaba de nada, bregando, bregando por años, con una gringo, o vengo con muchos cuartos, y un pana me regaló 25 mil pesos, hace tres días, y tú sabes que yo hice con esos 25 mil pesos, ¿qué hiciste bro con ellos? te digo, yo una vez alquilé un local, y yo sin tener nada para invertir, sin tener para comprar un bombillo, ni para comprar una cova, y yo alquilé un local, y vete a ver flow del local ahora, ¿qué va a poner ahí bro? una tienda de vape, la cicala, con su domino, una vaina limpia, una vaina clásica, y ya mira, ya pinté, ya todo, y yo estoy hasta güey, y no tengo vergüenza, yo se lo digo a la gente, pila de gente piensan de que fue, yo llegué, y le tiré a pila de gente mío, güey, tengo un problema, ¿qué es esto? es que se bebía lo mío, yo soy un chamaquito, que frenaba la discoteca, y la gente bebiéndose lo mío, güey, la gente bebiéndose lo mío, yo soy, yo se lo puse a la gente con corazón, loco, a todo el mundo yo le daba mi cuarto, y el que es mío, el que es mío, yo le falté, y por eso ando pidiéndole perdón, porque, lo que son míos de verdad, llegó un tiempo que cuando yo estaba coronado, burlado, yo le saqué los pies, loco, wow, brother, y yo estoy buscando, y hasta pidiéndole perdón, loco, a todo ello, y hablando y buscando la gente mía de verdad, la gente que me quería, y yo me viré, loco, por gente, loco, y ahora estoy de granado, es tan tal que yo te voy a decir la verdad, loco, yo te voy a hacer flow, hay gente, loco, en la vida, que si yo te cuento cosas, loco, de gente por aquí, ¿me entiendes? no voy a hablar de ese tema, porque eso son cosas, que eso es disparate, entonces yo se lo dejo a Dios, que me entiendes, que la gente tiene que ser humilde, sean más bacanos, tengan flow de tigre, por eso que la gente dice, coño, fulano es malo, fulano, lo que pasa es que si es malo, es malo, y cuando tú vas de él, tú le dices patrón, ya, ¿me entiendes? porque, él que es malo, tú eres malo, pero tú tienes tu casa, tienes tu yipeta, y cuando él va de ti, te dice patrón, y va de esquina, dice, fulano es malo, y tú eres malo, y te dice patrón, y al que bueno, y al que bueno, que tiene, no tiene nada, tiene lógica, y el flow, dice que tú seas mío, que porque yo vaya para una discoteca, tú sabes cómo estoy, un panacequillo conmigo, porque dice, que vamos a verme un vino, digo, ¿qué es lo que? ¿a cuánto cuesta el vino? 500, yo no estoy en flow, para verme un vino 500, vamos a comprar uno de 300, a cómpralo, porque me vio con mil pesos, yo le dije, tú tienes que darme, lo calculé, tú tienes que darme 50, tú esto, tú esto, y después de que ya me fui para su casa, lo busqué a los vecinos a Brasil, le digo, manito, lo que pasa es que si tú no te pones así, yo lo que quiero que tú te pongas así también, para que tú tengas, para que tú entiendas el flow, es porque ese flow ahora, si vamos para una discoteca, tú te quieres ver un romo, si tú no tienes, lo de poner romo, vete a acostar para tu casa, porque ya el flow no te en darle lo de uno a nadie, yo tengo una niña que se llama Anés, y mira, eso me hizo falta, pila, y el que tenga su hija, la valoren, la ayuden a su hija, loco, que eso le da duro cuando tú no estás con tu hija, los tigres bacanos que trabajan y no le dan nada a su hija, valoren, que yo mismo a veces era un loco que venía de Bávaro, y de tanto que estaba en la calle jodiendo, no tenía ni tiempo para mi hija, le dejaba algo, a veces ni le dejaba nada y me iba, pero loco, yo le pedí perdón a Dios a todo eso, yo le pedí perdón a mi hija, y desde que ha venido, lo que ha joseado todo es para mi hija, yo ni he dormido, yo todos los días joseando, frenándole a fulano, y le ha frenado a gente y me han roncado y va, y tú crees que yo lo llamo y diciéndole que son palomos, ellos no son palomos, porque ya lo que tienen es de ellos, ellos me lo ponen si ellos quieren, y yo no estoy en tener enemigos con nadie, yo lo que quiero es tratar a la gente, no, enemistad no, yo quiero tratar a la gente, y si la gente le digo algo, si le digo algo, si te digo algo, si no te doy lo mismo y tú te quillas conmigo, te va, al otro día voy para tu casa, loco, y te doy un abrazo, yo te digo, manito, lo que pase es eso, yo te puedo bregar, pero la situación no tenés esa, loco, porque el mundo, oye como está el mundo, no está para tú tener amigos, tú puedes tener amistades, somos amistades, pero ya eso no existe de amigos, ¿entiendes? vamos a ser amistades, si estamos, estamos, si no estamos, estamos, no estamos, ahora yo quiero bregar, tratar contigo, el mundo está de tratar con la gente, porque en la cárcel, yo era un chamaquito, frenado por una discoteca, 20, 25, 30 mil, 50 mil pesos, a veces, que lo ha hecho, pile cuarto, y gente con cuarto en los bolsillos, y no gata, y mañana, yo no tengo para comprar una sopa, y ellos están comiendo langosta en su casa, ay mi madre, ese flow que es dominicana, pero yo vine, mira, que piensa, tu brito es ruso, mi hermano, que no, yo no ando en sentimiento con gente, no es que yo no le puedo bregar panas, pero al que yo le bregue, tiene que bregarme, si, esos son los panas, porque si tú eres pano mío, y tú saliste conmigo, cinco veces a una discoteca, bebiste mi cuarto, y ya mañana, tú quieres yo otra vez, y tú no me llevaste, cuando tú conseguiste, no me frenaste, suelta, no haga coro con ese tipo, suelta el mismo, tú lo ha llevado a veces, y si no te sigo, mi amigo tuyo, hay que darle banda, real, una pregunta, cuando tú estás, en el proceso de deportación, cuánto tiempo dura, para tú llegar a la República Dominicana, lloré a la República, como tres meses, tres meses, esperando que, ya, esa es la última, el último detención que te hicieron, la última, no, tres meses y pico, preso, en Estados, solo en Estados Unidos, y lo de México, por todo, casi cinco meses, ok, cinco meses, y cuando tú llegas a la República Dominicana, como el proceso, te montan en un avión, en un avión, y para mi país, ya ahí tú no estás preso, no estás, no, esos tijerones, me quitan la esposa y todo, a 20 minutos de mi país, para que no me vean con mi esposa, los americanos, y cuando llegué, de una vez subió un coronel, por eso yo digo que dominicano, un país, me mando, mire, que nadie, nadie, no hay un país a esto, señores y señores, tengo para decirle, dominicanos y dominicanas, que aquí, llegan, bienvenidos a dominicanas, son recibidos, y tú, el mundo, tú seas como el dominicano, pero, ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? En el aeropuerto de las Américas, no, 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 me refiero, cuando, cuando tú, sales allá, para arrancar, para acá, ¿dónde te meten? ¿Te meten al John F. Kennedy normal, al aeropuerto? Miren, mi hermano, pero esos gringos, te meten en el aeropuerto, ocho, nueve horas en una guagua, nada más para tenerte así, para que tú no vuelvas, dicen que están haciendo procesos, lo que están hablando, tú sabes que tienen que caer de abulto, que tienen que papeleo, presión psicológica, ocho meses, cinco, diez horas, quince horas, loco, y te meten en un cuartico, de que proceso, y la mujer en la tabla, tú la ves, de que por un espejo proceso, y lo que están haciendo, comiéndose la uña, y hablando, no están trabajando, de maldad, de maldad, y tú me le puedes decir, de que, yo le decía, wey, hello lady, it's no good, work, work, trabaja, y me decían, fuck you, vi una tipa, que estaba haciendo un proceso, loco, yo con hambre, y pide horas, le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, you know good, y me hizo así, me sacó el lejo, otra tipa, una gente me iba a regalar una marucha, que tenía hambre, cuando vio que me dio la marucha, tú sabes que hizo, me hizo así de la mano, me la quitó, y se cayó, y la botó en la basura, que aquí nadie se le da, no se le da comida a nadie, y me botó la comida, y cuando le dije así, loco, que le rapié, a ella, lo que, que hizo, me hizo un reporte, eso fue, en, en, Stuart, me hizo un reporte, y de todo loco, y que te estaba portando mal, y no me dejan salir para afuera, ni nada, que todo estaba portándome mal, ok, ya tú tenés el avión, hicieron el proceso, te vas para República Dominicana, fui para Miami, en Miami me tratan de kilos, manito, yo cuando fui a Miami, no de que comida tan buena, pero, se llevan una detección, en Miami, Miami es la grasa, el que quiera estar en Dominicana, no vaya para ningún, estado, de que por ahí, de que que Nueva York, de que que esto, el flow en Miami, manito, en Miami la gente, no hay, no andan de que, de que en vaina, una detección, con una habitación bacana, tu televisor, tu vaina, pero tú estás preso, pero tú no estás diciendo, que un flow bacano es, un parque bacano, donde tú ves, por tuve por el espejo, tú estás viendo las mujeres, que están presas también, pero allá, en la detención que yo estaba, en Toa, había mujeres, pero tú no nunca, tú vas a una mujer, tú no puedes ver una mujer, porque tú puedes ir caminando, así es posado a un lado, y si tú vas, te trancan toda la puerta, pa, 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 ahí va una mujer por ahí, no, tú no puedes ver las mujeres, hermanito, piensan que tú la ves preñada, con los ojos, que de acusación, y cosas así, wow, entonces ya llega el día, de tu venir a República Dominicana, tú estás en Miami, de Miami, que te deportan para acá, de Miami, te deportan a República Dominicana, cuántos días tú duraste en Miami, en Miami, yo hice en Miami, no, el flow en Miami, yo hice tres días, yo quería hasta quedarme, hermano, preso, no, y yo no vengo de esta, y tú también vengo en una cama, un poco más cómoda, y tengo bares, tengo televisor, y estoy en un parque bacanísimo ahí, y estoy contendido, y hasta música, y estoy oyendo, un hombre que nunca, no escuchaba música en ningún lado, estoy escuchando música de Anuel, 13 de abril, cuando decía, a los 15 años el banco, no iba a quitar la casa, me iba llorando, y yo lloraba manito, ya yo quería que yo no quería irme, yo sabía que me iba mañana, y yo no quería ni irme, yo no quería irme, loco, yo estaba llorando, y de todo, cuando tú llegas a la República Dominicana, te deportan, ¿verdad? Tú dices que tú vienes posado en el avión, en lo que tú vienes posado en el avión, es incómodo, loco, porque la esposa, de Miami que yo he ido, son 2 horas y 48 minutos, o menos, no, yo creo que son, no, estoy confundido, de Miami a 45 minutos, ¿de Miami a Dominicana? Sí, ¿cuánto, cuánto? No, una hora y como 30 minutos, ¿una hora y 30 minutos? Depende de cómo vaya, que esté manejando, yo no recuerdo bien ahora, pero yo sé que es corto, ah, no, no, es de Puerto Rico, no, es que como 2 horas y media, 2 horas y media, ok, es de Puerto Rico, escúchame, de Miami a Dominicana, 2 horas y media, yo duré, ok, tú duras 2 horas y media, y la 2 horas y media que tú duras, es posado, es posado, cuando tú llegas a las Américas, ¿cuál es el proceso para tú salir? ¿te sueltan, o tú caes preso también aquí? Es preso, mi hermano, pero yo, en Dominicana, es preso, pero yo vivo en el mejor país, desde que yo llego, yo veo que cuando, aplaudimos, porque contento, que el avión aterrizó en Dominicana, ah, y después sube un coronel, un militar, dominicano, que se la recibimos, y los americanos están así, mira, callados, y no llegué a mi país, los americanos están callados, ahí no nos dicen nada, tanto allá, que me tenían azarado con eso, cuenta, cuenta, ¿cuál es la iglesia? ¿cuál es la iglesia? ¿cuál es la iglesia? ¿por qué no te dejan dormir en la cárcel? ¿cuál es la iglesia? cuando tú tienes el avión, que va de Estados, de República Dominicana, a, de Miami, que son dos horas, son dos horas, y cuatro minutos, más o menos, yo recuerdo ahora, tú, tú, tú vienes posado, todo el trayecto, o simplemente, o con fiscalización, yo venía posado, ellos no mandan dos gringos, a ese chat, ni nada, pero eso está lleno, de gringos, de policía, adentro del avión, manito, y cuando tú llegas, se le entregan a la autoridad dominicana, dominicana, esto es un deportado, pero que ya, ese sistema, ya está en el sistema, cuando ya yo sabía, que yo iba a salir, los dominicanos, llamaban a su familia, le decían, y viene consulado, tu familia sabe, si tú vienes, porque ya te dicen, llegan tanto deportados, y ya, tú y mírame si fulano, de tal está ahí, ya ellos saben, y van y te esperan allá, tu familia, te llevan para Jaina, para Jaina, está el centro de detención de Jaina, ok, cuando tú sales, ya, el coronel te dice, bienvenido a tu país, ustedes de aquí están todo normal, si, ya de ahí, ¿cuál es el procedimiento? oh mi hermano, yo digo, coño, ¿qué van a hacer conmigo esta gente? ahora, yo que me llevan para Jaina, en una guagua, no estoy esposado, no estoy nada, el tipo no está regalando llamadas, el tipo, un guardia dice, señores, tengo para decirles, que yo sé que muchos de ustedes, salen de su país, a josear, para tener bien a su familia, para tener bien, es un país que todo el mundo lo quiere, si a este país se le pudiera vender a los gringos, nos lo van a comprar, Dominicana es uno de los países, más exitosos en el mundo, aquí en Dominicana estamos bien, aquí en Estados Unidos, tú no ves gente en la calle, aquí en Dominicana, cualquiera tiene un plato de comida, él no dijo así mismo, y hablando con nosotros, hablando con nosotros, él me dijo, no sé, pero me entiendes, no tomen ese riesgo, yo sé que muchos de ustedes, tienen su casa alquilada, perdían su casa, perdían su apartamento, ahora, ¿qué van a hacer? a empezar de cero, ustedes están arrolladísimos, ¿por qué? por pensar, con los cuartos que ustedes gastan, el tipo dijo, el sargento de aquí, de migración, él dijo, con los cuartos que ustedes tienen, ustedes pudieran poner un negocio, ser emprendedores en Dominicana, ¿para qué ustedes hacen eso, mijo? piensen con la cabeza, ¿me entiendes? me tratan bacanesios, cuando llegué, y una vez, mi hermano, ya tú sabes, silla, con orden, respeto, cuando yo aquí, ese flow, que vi dos ollas así, con arroz, carne y vaina, me mando, ¿allá? claro, ¿eh? ellos cocinan para recibir, no, ya yo tengo esa comida, está ahí, hay que comer, lo que tú quieres coger, eso está ahí, sentadito, dominicanos y dominicanas, y todos ellos, mira, que todo el mundo está así, yo tengo, yo tengo, miles de tiempo, sin comer arroz, y sin comer carne, yo comer carne, una vez, un par de días, fue en México, y mala, porque que no hay sazón, como aquí, ni nada, y cuando tuve, cuando yo vi esos platos de comida, y vaina, sí, mi hermano, ellos pensaron que me iba a comer todo eso, pero yo en verdad, yo creo que me pude dar como tres cucharas, porque tú sabes que vengo con el estómago así, venimos con el estómago tapado, porque ellos te adaptan a dar una comida, un chin de comida, y usted va a tener el estómago tapado, ¿entiendes? Sí, pero la vuelta, que gracias a Dios, yo en mi país, vine con mi inteligencia, vine contento, gracias por estar vivo, a poder ahora ayudar a mi papá, que en verdad, mi papá era un tipo bacanísimo, bueno, mi papá está ciego, no ve, tiene problemas, mucha gente que a mi papá le bregaba, porque mi papá me lo decía, y no me llevaba, ahora, mi papá es rollado, porque el que le bregaba yo a mi papá, me vi preso, ¿quién ayudaba a mi papá? Mi tío, mi mamá, mi madrata, mi tía, mis hermanos, algunos le daban en esto, y la gente que mi papá ayudaba, de la calle, que primo, que fulano, que tío, que yo te ayudaba, bro, a mi papá se le violentó, y mi papá, mi madrata tiene que trabajar en la capital, en la capital, para allá, y mi papá, tú sabes que mi papá hace loco, que ahorita, yo estaba llorando, yo hasta hablé con unos policías, y todo, porque estaba resolviendo una vaina, ni yo llorando, así loco, porque estaba, tenía una, tenía, tenía, estaba hablando con una familia, una cosa, así ahí, sí, tú sabes que mi papá hace loco, mi papá, yo tengo un hermano especial loco, ya tiene, se llama Juan Daniel, tiene como 13 años, mi papá tiene que bañarse el niño loco, tiene que cocinar, le da comida así, ciego, Dios le dé ese don al cristiano, wow, loco, pero que la gente venga a uno, que uno se ponga una ropa y una vaina, pero bro, la gente no sabe mi problema, hermano, ahí ya entiendo por qué tú sales del país, bro, y te voy a preguntar algo, entiende, la gente no sabe lo problema, tú volverías a hacerlo, ese trayecto, ¿para dónde? te volverías a ir por la vuelta de México, pero yo le conté eso a un pana, antes de dos días que yo llegué, porque tú sabes, yo trabajo en Mayaibe, yo capitán de Olancha, y todo, ¿tú sabes qué me dijo el tipo? A mí, ese tipo me dijo a mí, bro, ¿qué es lo que? Recupérate, él no me, te voy a llevar gratis, pero una gente, un amigo mío tiene, tiene una vaina ahí, y te voy a llevar gratis, yo lo miré así, bro, y yo quería comentarle a Trumpa, loco, porque yo diablo, yo no tengo fuerza para pelear con gente ahora mismo, pero si yo pudiera, loco, mira, coño, ¿cómo vengo yo, que te estoy diciendo que yo no quiero a un gringo, ni en pintura, y tú me dices eso? No, pero yo no le salgo a mi país, ni en Haití, porque pongo unos pies, para sacarme de aquí, hay que sacarme posado, y dándome golpe, pues yo no quiero salir para mi país, ni de visita, manito, a mí nadie me hace viajar, yo no quiero viajar, manito, bueno, ya ustedes escucharon, y gracias a Dios, bro, vamos a enseñarle, y gracias a Dios, te voy a decir, también una persona que le dicen, se llama Celia, una francesa de Guadalupe, ¿me entienden? Yo estando, me ayudó en muchas cosas, en muchos bobos, le agradezco a ella, Celia, muchas gracias por todo, se le quiere mucho de corazón, gracias por todo, que familia mía, no me diera la mano que usted me dio, y usted que no es mi familia, me ayudaste en todo lo que pudiste ayudarme, muchas gracias, te amo, y Dios, te va a dar lo que tú me dices, gracias, chao mi gente, capuchino de telar, no, no, queremos que tú de la dirección de tu negocio, que tú vas a poner, porque, de la dirección de tu negocio, ¿y dónde está ubicado, brother? Brother, Dino, tú no vas a llevar a donde está el negocio, sí, voy a poner una vaina ahí, porque en verdad, tú sabes, yo vine sin ni uno, y con los 25 mil pesos que me regaló un pan, alquiler un local, y el pan y el amigo que me decían, mira, agarra esos 10 mil, el que es mío de verdad, agarra eso, compré pintura, alquilé un local sin yo tenerlo de inversión, y te voy a dar siete días, que Dios me dijo, me ha dicho eso, para que tú frenes para el local, y se van a sorprender, sin ni uno, te voy a poner un negocio, que fácilmente el que tiene cuarto, pensando en poner un negocio, no lo pone, mi hermano, el que quiere poner un negocio, alquiler local, mira, y usted va a ver, que después que usted alquiler local, y está vendiendo mano, usted puede, hasta pidiendo lo pone, y vamos a enseñarle, que la vuelta dio, dale bro, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la calle primera, de Villacaoba, ya saben, ajá, en la calle primera, en la calle primera de Villacaoba, donde yo nací, ¿me entiendes? Mi bloque, aquí, la gente son mías, y todo, algo está frío. Señores, yo te saben, miren el negocio, aquí estamos, esta es la calle principal, de Villacaoba, ¿verdad? Sí, la calle principal. ¿Qué hay al frente, para que las personas puedan conocer el lugar? Al frente está Eduard, mírenlo aquí, para que ustedes puedan conocer el lugar. Al frente está Eduard Tapao, tú sabes, está la peretería, la esquina de, 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 de la peluquería, de, la peluquería de Senyú, ¿me entiendes? Ok. ¿Cómo, ¿cómo que se va a llamar el lugar, Albro? ¿Me entiendes? Capuchino va a perlutir, Lógen, algo metido de acicalado, y esta va a ser la muerte. Ya ustedes saben, señores, para que ustedes conozcan el lugar, un antes y un después, les vamos a venir a hacer. El día de la inauguración, nosotros vamos hasta aquí, miren aquí. Miren aquí, con 25 mil pesos, que me regalan, veanme, 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 Flor, mira cómo está eso, vean, como fue esto hoy, que un pana me dio un menú, ha comprado esto, ok, eso también, mira la luz que le voy a meter, eso me lo regaló un pana, que le dije que la quería, ok, y ha comprado eso, ¿me entiendes? ven brother, da tu número de contacto, por si las personas te quieren ayudar aquí. ¿Me entiendes? Ahora mismo, no tengo la celula, y no tengo la celula, tú me lo mandes el número, tú me lo mandas. Pero mi, mi íntegra es Capuchino08, mi Facebook es, Dani Cordero Pérez, ¿me entiendes? Pero tírenme en íntegra, que Capuchino08, ¿me entiendes? La vuelta, eso ese video lo hice, porque en verdad, ¿me entiendes? Es algo que quería desahogar. Y darle un mensaje también a los jóvenes, que no cojan esa vuelta. Y le voy a dar un mensaje a la gente, mira, no te dejes computar, quiero darle, ajá, sí, quiero darle un mensaje a la gente joven, que no se dejen computar de nadie, sí, no te dejes computar de nadie, en tu país tú estás, tú estás bien, y si tú, si tú le das a tu hija, a tu papá y a tu mamá, Dios te va a bendecir, nada más trata de siempre, darle a tu papá, eso es lo que voy a hacer, en ayudar a mi papá, ayudar a mi hija, y a mi mamá, y yo voy a ser bendecido, y gracias por todo, mi gente, freneme, humildad, ya estoy, no estoy en problema con nadie, ni en discusión, ni nada, yo quiero ser de todo el mundo, que todo el mundo me pueda estar bien, para que me vea a forrar, ¿qué es lo que es, Capuchino? y en cualquier favor, que le pueda meter la mano, si puedo, le meto la mano, si puedo, le digo, bro, no puedo, y ya es un negocio, ¿me entiendes?, que yo no quiero pleito, no quiero discusión, no quiero nada más, es algo limpio. Bueno, señores, ya ustedes escucharon, de parte de Capuchino, ustedes escucharon, el mensaje, poderoso que es la cabedad, esto es para que ustedes vean, que realmente, se puede, y no es tan fácil, como la gente cree, y que, ah, que la vuelta en México, que ustedes se meten, porque le dijeron, mi hermano, muchas gracias por todo, muchas reindicciones, tranquilo, y para adelante, brother, ya tú sabes, señores, ya ustedes saben, muy pronto, Capuchino, Vapel, Capuchino, Vapel, de la vuelta aquí, aquí, frente a la plaza, Doña Lina, ya ustedes saben, ¿quieres decir algo más, Capuchino? No, no, la vuelta de Dios, la vuelta de Dios, y lo quiero mucho, a los que van a ver este video, amor, abrazo, espero que todos tengan vida y salud, ¿me entiendes?, y humildad siempre, sobre todo la cosa, que va a ser grande. Bueno, señores, ya ustedes escucharon, gracias a cada uno de ustedes, muchas bendiciones, y esto es Gueto Gaga, vamos allá.